el famoso lo mejor y lo peor de que en este caso por razones que vamos a explicar luego se llama lo mejor y las decepciones de 2022 lo podemos decir ahora la realidad es que teníamos algunas películas que nos parecieron pésimas para hablar y que tranquilamente podrían haber terminado en esa categoría de lo peor como por ejemplo hemos hablado en otras ediciones de las duel y bueno varias películas más se me vino de sala a la cabeza pero en este caso creo que no vamos a hablar un poco acá también eso fue un año bastante mediocre eso incluye las malas y lo que pasó con las malas podemos mencionar algunas ya los presento podemos mencionar tipo blonde la película de los multiversos que no quiero darle el privilegio de ser nombrada pero como si es buenísima esa película no viste que tiene 80 nominaciones bueno por algo será son películas que ya se estrenaron hace como 6 meses más o menos y ya todo el mundo dijo todo lo negativo que había que decir sobre ello entonces ya está por eso estamos acá en lo mejor y las decepciones y no las peores me encuentro con citric a mi lado citric cómo andas buenas a todos y bueno veremos qué nos depara este episodio extraño que tenemos pero hay que ver si fue un episodio difícil de pensar la verdad creo que la primera vez que hacemos al año siguiente del año pasado sí porque por lo general si no lucas cómo andas acá hubo un factor importante fue ser campeón del mundo y parece que no se va a detener claro bueno fue el mundial fue avatar 2 que salió la última semana no podíamos hacer el episodio de fin de año con avatar 2 así que estamos acá estamos ya casi a más de la mitad de enero es un episodio que lleva un poco tarde por estas razones pero acá estamos no podía faltar no podía faltar hablar del año en materia cine un clásico de cracosia un poco ya lo mencioné no sé bueno acá cada uno vio yo sé que vos entreviste muchísimas películas de este año más películas de este año que el anterior no seguro 135 películas del año o sea de 2022 pero te lo pusiste como objetivo dijiste este año hubiera haber muchas de este año sí 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 porque quería suicidarme y no sabía cómo hacer algo y quería ver si las películas de ver muchas películas me ayudaba a eso no es terrible son muchísimo parecido son como un malatón de los partidos algunas veces escribí este chiste y me da cosa ponerlo en algún lugar porque me da un poco de vergüenza pero internamente digo che no es tan malo de una persona que le dice a la otra me por qué murió tal por qué murió tu hermano y bueno por la maratón de boston y luego te dice pero qué estaba ahí pasaba por ahí estaba corriendo y dice no no puso muchos capítulos de boston ligan y terminó muriendo y no lo lograste además o sea además de ver 130 películas no te mataste la maratón de boston ligan lo hubiera pasado mucho mejor hubiera aprendido ya sería abogado directamente y con esto la verdad que no aprendí nada o sea son 135 películas de las que destaco 20 20 y las 20 no son pero que me llevo es una barbaridad pero que me llevo ¿cuál es el proceso para elegirlas? agarrabas tipo letterbox o algo y ponías 20, 22 y elegías por tanto sé que viste mucho género por ejemplo había por ejemplo quería llegar a 50 de terror como porque a veces uno hace un top 10 de terror del año y es medio mentiroso porque si haces el top 10 pero viste 15 entonces es como es medio ladri no es que es ladri sino que no es un premio no son no es tan valorable estar dentro del top 10 y son 15 exacto entonces bueno poder llevarme un panorama viste deducir algún par de cosas pero pensé que me iba a llevar más pero generalmente cuando uno hace este tipo de cosas es como que decís ah bueno va por acá yo creo que sé más o menos por dónde va para que empezamos a hablar pero va por la ruta la ruta de la muerte si yo bueno yo más o menos hago también lo mismo trato de ver mínimo mínimo me pongo la meta siempre de cada año ver 100 de ese año y ya lo vengo cumpliendo hace si 4 o 5 años o sea bastante y me llama la atención porque 135 o sea ya a mí este año me costó ver 100 tipo decir bueno hay 100 películas que yo sé que alguna va a ser una garompa pero al menos puede ser interesante de ver como para llegar a ese número y yo llegué muy rascando acá está bien que nosotros también lo que pasa aparte hay que tener en cuenta que cuando se habla de las películas del año por ejemplo son 20 ¿cuántos son 20? eso te iba a decir son 20 30 una locura puede ser que haya 50 pero son películas que después a fin de año uno no las no ve que los están hablando o sea con lo que se quedan los otros ponerle que hayan visto 50 son con 20 y después hay otras 30 que quedaron ahí que son la película de la semana por ejemplo como salió esta película de Endor la bajamos la vemos la charlamos una semana en Twitter y se descarta y después pueden quedar tipo las Nope las Top Gun Maverick o incluso las malas esas son las películas del año me refiero a al gran espectáculo que todo el mundo ni siquiera todo el mundo toda la gente que habla de cine tiene dando vueltas en el título películas del año para mí hay 15 20 para mí no llega a 30 y o sea habría que medir los Oscars bueno yo estoy hablando de mí mismo para mí no llega no llega a 30 ni en periodos ¿cuántas películas están en los Oscars? que vos decís no ya sé no las nominaste a la mejor película igual hay películas que están dentro del tópico películas del año que no están en los Oscars para mí hay películas no obvio no pero Black Panther claro claro como la película tampoco se habló tanto pero ponele es una película que vos sabés que del año y qué sé yo inclusive te entran películas que capaz no están en los Oscars que es este año se estrena la de Loki con Thor y bueno entra fue de este año y la gente la tiene dando vueltas como esa película a mí lo que llama la atención además es llegar a ese número sin ver esas películas porque siento que si viésemos esas películas no por una cuestión de a mí no me gustan corta pero si viésemos todas las películas de Marvel no bueno perdón pero si viésemos todas las películas de Marvel incluso veríamos muchísimas más bueno ¿cuál será el número de Marvel? ¿cuántas películas anuales sacará? ¿una por mes? no no muchas no 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 Marvel tiene cuatro por año ahora sí pasa que lo que pasa ahora con todas esas franquicias tipo Star Wars y Marvel es que empezaron a ser en el mundo series entonces lo que pasa ahora es de Mandalorian claro entonces ahora es película de Marvel enero serie de Star Wars febrero película de Star Wars sí sí el calendario interno de ellos es sí pero bueno Lucas por suerte no te sometes a eso vos no 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 acusaría no tener tiempo pero en realidad tampoco es que no elijo yo me doy mucho con videojuegos o sea yo juego muchos videojuegos juego muchos videojuegos me reparto entre sí los videojuegos pero no no vi 100 películas de T20 22 pero por ejemplo vos que no viste tantas que te pareció lo que viste digamos porque acá lo que antes de que hables el consenso que teníamos Citrix y yo también en el disco hablando que se yo fue un año bastante mediocre como que no hubo nombres no hubo una película rutilante que vos digas en 2022 estrenó esta bomba bueno a mi me pasó varias veces durante el año de ver una película y decir esta debe ser la mejor del año porque no había ninguna así que vos digas en otros años vos veías una película con él a principio de año y decías si esta va a ser la mejor película del año y después veías otras películas que te gustaban pero lo tenías ahí pero por ejemplo ahora con la de Grey dije esta no será la mejor película del año empecé a repasar y agarraba No y después Avatar no sé cuál es la mejor película yo creo que si Top Gun para mi es mejor Avatar que Top Gun pero es difícil de medir también es decir cuál es la mejor película de las que si yo creo que me quedaría con Avatar o sea yo entiendo yo sé que yo doy la mucama de Tom Cruise pero yo si digo que hay una película del año me parece de Top Gun y pues es la película que vio todo el mundo pasa que Avatar también la vio todo el mundo pero Top Gun es como se habló meses es terrible como Top Gun no salía de cartelera aparte de Avatar como que se esperaba algo así Top Gun se llevó todo puesto me sorprendió lo que pasó con esa película me sorprendió lo que pasó porque teniendo todo para no sé si ser una más pero una película bueno que le fue bien y la soltamos se agarró del público y no lo soltó en aviones este año todo el mundo estaba mirando Top Gun tipo me pasó varias veces viajar por laburo ibas al baño y en las pantallitas tenían todo Top Gun es un poco arriesgado ver Top Gun porque hay aviones que se estrellan hay misiones que no se cumplen yo estoy seguro voy a tirar un número 50% de los jugadores en el regreso de Qatar a Argentina estaban viendo Top Gun en la pantallita bueno Robert vino viendo Top Gun y boludo que invita es rarísimo lo que pasó aparte había tanta fanaticada de la Top Gun anterior para mí no no o sea es una película popular la generación de nuestros viejos era Top Gun y qué sé yo es que Top Gun para mí era más un meme era el video de Tarantino ese diciendo que se la comen sí o sea era como más o sea era una película de los 80 que claramente tenía su no sé si su seguimiento pero su popularidad todos saben que existe Top Gun exactamente abrimos un entre paréntesis yo lo quiero a cuente es una pelotudez ese video no ese video es una mierda vos lo conocés y además tampoco pero él no lo plantea como una lectura ¿no? vos decís que sí sí pero igual para mí ya hay un error de antemano que es que se cita como esto es lo que está diciendo Tarantino y Tarantino está siendo un personaje de la película que escribió otro entonces sí lo está diciendo Tarantino actor pero no no es Tarantino es el personaje que interpreta a Tarantino dentro de la película claro pero viste que después se dice algo así como bueno ¿vieron lo que dijo Tarantino de Top Gun? ese sabe no, no es bueno el guionito en todo caso de esa película pero bueno Top Gun evidentemente es una de las películas del año si quieren podemos explicar un poco qué vamos a hacer con este episodio al final vamos a hablar de vamos a hablar vamos a charlar vamos a hacer más charlas más charlas que estructurado justamente por esto no hay muchas películas de las malas no vamos a hablar si quieren vamos a hacer un repaso Blond Multiversos cuál es la otra que era horrible Triángulo Sadness Triángulo Sadness algo que pasó algo que pasó en año algo esquina marín esquina marín que eso la viste vos solo en todo el mundo la película de los techos la película de los techos y que contá a la Luca de qué te la trae no pasa nada mirá te la vendo resulta que lo que vemos es una especie así ya de película experimental pero buena donde hay unos niños que se quedan en una en una casa y lo que vemos son planos de techos de la casa con distinta iluminación y de día y de noche y de lejos se escucha la tele con los lunitoons y son todos cámara fija corte a otro techo corte a otra puerta pero tú no es el cine una hora cuarenta minutos es una película éxito en Estados Unidos en Estados Unidos y la gente está diciendo que es la mejor película de terror de terror de los últimos setenta y cinco años pero tiene escenas de terror de suspenso y tiene tantas escenas de terror de suspenso como no sé ir a la pizzería y que hay más de cambio o sea no hay mucha distancia de esas películas que tenés que sentir la atmósfera que bueno ese tipo de cosas muy de crítica igual seguro no me imagino gente agolpada para ir a ver las películas de los techos hay alguna cosa ahí como de que le hicieron tanto hype porque creo que la banca fangoria viste revistas así entonces se generó como la que tenés que ver si te gusta el cine si además horror losers y hay una entrevista al director que es una vergüenza es una vergüenza esa cosa de che que bueno cuáles fueron tus influencias las influencias son y bueno yo me inspiré en Belatar un poquito de Ackerman un poquito de está Berman aquí en esta sala está Berman aquí en esta sala pero no es una película de terror bueno es lo que estoy diciendo que no es una película de terror por más que vos pongas una iluminación y pongas música tétrica pero bueno siempre alguien se come el buzón y esta es la película de buzón del año buzóniana del año es raro porque siento que en el año ya había habido películas de buzón y como que esta llegó al último minuto ¿no? como decir ¿qué es ahora sobre el fin de año sobre el libro de buzóniana? en diciembre se estrenó a veces dicen bresoniana bresoniana esta era buzóniana eh sí sí hubo muchas películas de buzón pero bueno vamos a hablar un poco de las buenas primero si les parece la idea dijimos no era hablar tanto segmentado yo creo que la película que más me sorprendió es raro igual porque era un director pasa que yo desvía a Az porque porque soy asustadizo pero a mí me sorprendió muchísimo No me pareció una película muy redonda no sé hicimos episodio ¿no? sí sí no me pareció fue la que más sorprendió iba al cine a decir bueno no sé me esperaba algo como ¿te acordás? el año pasado fue esta película que la chica tenía su gemelo en la nuca Malignan nos había gustado sí la de James Wan bueno iba a esperar algo así y una película que me iba a gustar de un director que me gusta pero me encontré más de lo que esperaba yo me pareció reveladora sí yo creo que yo siento que las mejores películas con las películas las que uno se puede quedar en el año son las que terminan viviendo más que lo que uno ve en la sala ¿no? por eso siento que Nope es como bastante digo emparentada a ese sentimiento siento que es una película que hemos hecho episodio la hablamos ya no vamos a hablar de Nope ahora porque tiene el episodio para escucharlo pero me parece que ese es como a lo que apunta una gran gran película que puede resaltar en el resto del año por eso acá tenemos tres películas ya vemos cómo las vamos a ir hablando podemos empezar si quieren por la más popular ¿no? que es Top Gun acá digo a todos nos gusta Tom Cruise lo bancamos mucho lo bancamos no solo con la faceta del actor sino como productor ¿no? toda la saga de Misión Imposible también yo sé que es una cuestión por fuera de las películas pero creo que hace a su persona que es todo el tiempo las entrevistas que da de salvar al cine cuando pasó la pandemia o sea emparentamos bandaste con Tom Cruise ¿cuándo empezó él con eso? ¿cuándo agarra la batuta? sí del cine o sea yo siento que Magnolia a Tom Cruise es un actor sí o sea yo siento que él siempre como que apuntó a esto del cine hecho con manos propias lo que creo es que ahora se nota más porque todo lo que estaba alrededor se cayó y el único que queda es él y dos o tres más no o sea ponele que en otro contexto no sé si diríamos como tipo Tom Cruise claro pero acá obviamente no es solo Tom Cruise digo cuando James Gray da entrevistas y después vamos a hablar ¿no? de Armageddon Time da entrevistas hay una muy buena que hizo hace poco que está el cine de fondo creo que vos pasaste un video de él hablando Jenny Gray también hace eso Scorsese también hace eso lo que es raro siento o lo que es quizás lo distintivo de Tom Cruise es que es actor entonces como que no tiene como una doble faceta de carisma y personaje de actor famoso sofachero no envejece nunca es una combinación claro y James Gray es feo no aparte uno se espera de un director totem que hable de cine o que tenga una postura sobre el cine y demás Tom Cruise es medio así es como es que incluso pensando en los actores de blockbuster porque qué sé yo seguramente Joaquín Finks promocionando un drama te pueda llegar a decir pero bueno te lo esperas más de él pero te esperas más de él digo en el terreno de Tom Cruise tenés a La Roca que cuando se estrenó esta esta Black Adam puso en Twitter porque le fue mal a la película y el chabón este La Roca agarró y dijo mentira y salió tipo una captura como de recaudó tanto en China tipo una cosa así entonces en ese terreno claramente él está medio solo quizás el otro que hacía eso en su momento y esto es algo más de la infancia nosotros es ustedes se acuerdan cuando uno veía las figuras de Jackie Chan y por ejemplo a mí siempre me decían y Jackie Chan hace sus propias escenas pero hoy Jackie Chan está teniendo un supermercado chino o sea no estaba pensando en desde otro lugar igual es como que Tom Cruise es más firme pero una especie de estalón sirvió entre el estalón ese actor bueno estalón puede ser es lo que a veces se dice productor-autor que en realidad era lo que pasaba antes de los productores que sabían de cine que se yo y siento que los pocos que quedan pueden ser Estalón Tom Cruise y demás ¿Y Tom Cruise se habrá virado eso por ser el que la tiene para hacer la película? ¿Cómo? ¿Financia la película él? Yo creo que sí o sea puede ser puede ser no no bueno creo que él tiene una empresa puede ser productor ejecutivo ahora Top Gun te la financia Hollywood no no obvio yo sé pero digo él debe tener ahí una dando vueltas debe estar tan embanderado sobre hacia dónde va el cine y lo que es la industria y demás porque debe tomar decisiones también económicas dentro de su película yo creo que ahora lo que pasa con Cruise a favor es haber conocido haber conocido seguramente se conocían de antes pero haber empezado a trabajar con Macquarie que Macquarie está en la misma y Macquarie dirige las películas bueno Misión Imposible no pero en Top Gun en guiones de Macquarie y productor creo que quizás lo que ahora pasó es que han encontrado como un un grupito como nosotros acá hablando de cine y se habrá instalado como ahí y se estará craneando algo de hecho Citrix te verás cuando hablamos acá de la teoría conspirativa de Mangold Tom Cruise Macquarie no me acuerdo cómo seguía Hugh Jackman Hugh Jackman claro era toda una una red creo que algo de real tiene tiene eso ahora Top Gun digo lo que estábamos hablando antes de lo que el público estaba esperando un poco nos pasó a nosotros yo le tenía fe a la película por bueno por Cruz por Macquarie la realidad igual es que el director Joseph Kosinski había tenido había hecho Elysium siempre me las confundo porque está Elysium y está la otra que es Oblivion Oblivion cuál es la que hizo Oblivion y después tiene otra película más ¿Tron? bueno no importa pero era más pintaba más de un director como de no sé si llamarlo en cargo pero como de lo llamaron para hacerla ahora la película no sé si es como Creed 2 cuando yo decía que Stallone había dirigido Creed 2 no creo que Tom Cruise haya estado en el set diciendo Joseph Pilbame esta igual cuando se habla de Tom es la película de Tom Cruise pero no solo porque la actúa si no uno lo tiene asociado va no sé igual capaz es de tanto hablarlo pero uno tiene asociado que la hizo Tom Cruise si o sea la dirección de la película y no le quiero faltar el respeto a Kosinski es excelente me parece la dirección no creo que Kosinski sea un autor pero quizás ese elemento era lo que en su momento cuando uno estaba esperando la película quizás yo pensaba que iba a haber algo como flaqueando incluso en ese ámbito porque Tom Cruise estamos diciendo todo esto pero también hace un par de años hizo esta La Momia que fue una verga atómica yo creo que solo yo la vi que también ahí era como un proyecto de él y puso mucha plata y demás pero ves la película y está filmada horrible los aviones en Top Gun está pero es espectacular no los aviones de su forma sino como están filmados se entiende todo perfecto dónde está cada uno cuánto tiempo falta están muy bien dirigidas desde ese lugar pero incluso las escenas donde uno a ver yo entiendo lo que decís pero al mismo tiempo son como las escenas de espectáculo no lo digo como algo malo pero estoy diciendo que si te salen bien ya tenés los aviones que se yo pero me parece que incluso en las escenas dramáticas de él en el bar está realmente bien dirigida a la película y creo que lo que me llama la atención es también tiene todo su componente de nostalgia la película obviamente eso es indudable pero no es una película la que se la come la nostalgia y de hecho cuando arranca la película tiene un tempo de vos decís bueno arranca con la prueba esta que ya te parás y te pones a gritar en el cine pero después tenés toda una etapa cuando él va a verlo a Harris cuando le comunican toda la decisión de descontinuarlo cuando él está en el bar con Jennifer Connell la primera vez toda esa secuencia que termina con él afuera del bar es impresionante lo bien filmada que está y también como el ritmo que tiene o sea no es una película que está apurada por contar lo que pasa con los aviones que ya sabe que es Top Gun y ya sabe que tiene que haber secuencias y que tiene que haber que se muera uno y demás pero la película no se apura en mostrar eso y cuando uno revisa si se quiere los ejercicios de nostalgia como de pura nostalgia que pasan en la época moderna de otras sagas y que se yo hay como cierto apuro por llegar al punto que el fanático de no sé de Jurassic Park está esperando para ver en Jurassic World que es el plano del dinosaurio gritando y todo lo más iconográfico me parece que acá en la película no pasa eso de hecho hasta en cierto punto acá me pueden decir que no pero siento que a veces la película se termina apareciendo más a una película de Howard Hawks de los 40 de los 50 que se yo que a la propia Top Gun que era como super como 80 y tenía si se quiere como otro ritmo no sé como otra claro no le quiero faltar el respeto a Top Gun y a Tony Scott lo amamos pero a mí me daba esa sensación yo tengo una teoría no sé si llega a calificar como teoría pero bueno uno puede decir que hay muchos motivos por los cuales la película funciona en el público que es como la vuelta de un cine digo y los dobles de riesgo y la acción bien hecha que yo confío en que si hay una película de acción bien hecha y que dentro de lo que hicieron plata la gente va y se da cuenta pero también creo que hay algo de que en tiempos en los que hay como una cosa de como vamos a decirlo así sobre inclusión sobre digamos dejar el mensaje o tratar de y esto es una película de hombres es una película de hombres no estoy diciendo que es una película que no le puede gustar a una mujer porque digo es que son todos son casi todos hombres hay la escena del tipo jugando al fútbol americano en la playa o sea y que tampoco es la top gran anterior entonces es como hay un intermedio y hay algo de como de che si le veo hombre ¿no? como medio ahí de al fin nos mataron nos tuvimos que fumar hay un poco de eso yo no estoy diciendo que este sea bueno o malo no estoy juzgando eso pero digo que hay un poco de bueno vamos a ver esta película que es un palo de de chabones que agarran unos aviones y empiezan a dar vuelta y se disparan y no se yo y listo y otra cosa 100% coincido se vio de esa manera la película fue se agarró es medio la película de los pibardos dirían de agarrar unos tiros y acá y es un un tipo gordo en la casa diciendo mirá lo mozo tío de Tom Cruise es medio que fue y la película lo sabe también la película para mí lo sabe y por eso tiene las escenas de la playa al fútbol americano y los anteojos y Tom Cruise creo que está jugando al fútbol americano en anteojos de una cosa sí, sí en bola eso ya estaba al original igual pero acá creo que tiene otro condimento justamente por el contexto me parece claro tampoco creo que sea una película yo sé que no lo dijiste vos no creo que sea no, no, no estoy diciendo son ragheads no es una película machista Tom Cruise no, no de hecho es una película emotiva es una película digamos que tiene muchos componentes que uno podría atar a como si hacemos la lectura ya no quedó viejo esto ya no viste que ciertos sectores estaban mucho de esto ya no causa gracia esto quedó viejo esto ya no se hace más y bueno la película es medio una celebración de Tom Cruise decir bueno acá hay gente que quiere ver unos buenos tiros unos buenos aviones creo que se para sobre eso un poco también también es como la prueba empírica de todas las cosas que venimos hablando estos años de que justamente la gente que piensa que cierto tipo de cine está muerto y que esas cosas no dan más gracia y después el chiste más simple es el que mejor funciona digo en una era donde todo es la complejidad o sea buscar la complejidad incluso a la comedia o a las películas de género que creo que es donde más se sufre porque justamente la comedia y el cine de género trató de hacer siempre como el camino más simple y que una película vuelva a eso le pega un poco a la cara a justamente voy a tratar de no mencionarla mucho pero a la película de los multiversos que tiene que mostrar como todo el tiempo los memes de esta época y chistes tipo de referencias a 200.000 cosas de las páginas web y de la cultura popular acá uno de los mejores chistes del año en mi opinión es que cuando Tom Cruise coge con Jennifer Connelly y llega la hija y salta por la ventana y cuando está mirando para cita la hija mirándolo desde la ventana diciendo que te acabas de coger a mi mamá y Tom Cruise le dice y bueno que querés que haga y eso funciona si pasaba con con el chino el no chino el creo que era la esposa japonesa el licorice el licorice pizza claro si creo que hay una situación de no regocijo sobre eso o de de valoración de decir este que vuelvan los valores del viejo mundo o que estoy en contra del cierto progreso cultural sino más bien de que bueno está está ahí y que causa o no causa gracia lo decide la gente hay una hay una idea de de intentar imponer cuando alguien dice bueno esto ya no causa más gracia y capaz hay gente que le causa gracia boludo capaz hay gente que le gusta Tom Cruise a los tiros bueno una que ahora se estrena una de las comedias del año fue ya ya hablando ahora 2023 porque se estrena imagina Lucas la vas a ir a ver el método tangalanga si es una película que es como la vuelta a más allá de todo el procedimiento que hace de la vida de tangalanga ficcionalizada y demás es la vuelta a las jodas telefónicas que era algo que era algo como considerado como infantil y que se yo y bla 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 pero tiene algo digo es tan efectivo es tan perfectivo en el buen sentido de la palabra es tan gracioso es tan es tan inocente que uno no no puede enojarse con eso digo pero ni en la película ni fuera de la película pero que aparezca una película que diga che pero esto esto es esto termina siendo contradictoriamente lo más sano del mundo o sea es mucho más sano hacer una joda telefónica a hacerle bullying a tu compañero o sea está esa diferencia ¿no? che esto es comedia esto es un chiste ¿no? lo otro es maldad y y y y nada son ese tipo de cosas que quizás como a la comedia le sucede ¿no? que directamente se perdió bueno le pasa acoso la de Apato de terrible lo que pasó con un cierto directores de comedia que parecen no sé si podés decirlo es lo de la nueva comedia americana que parecese como que reniegan de lo que han hecho o ahora es como que quieren ir hasta un lugar pero hasta ahí y mirando para atrás y diciendo miren que está todo bien que está todo ordenadito acá estoy haciendo esto pero porque tengo en claro todo lo que tenía que aprender para poder hacer ese chiste y bueno es muy difícil que salga algo natural que fluya que la gente encuentre frescura Top Gun es sobre todo una película fresca boludo la gente va y la pasa bien y ve los aviones y se va a la casa y agarrás la de Apatú y es que voy y hago este chiste pero después me limpio con este otro chiste para demostrar que eso era realmente un chiste no es que pienso eso y bueno no se puede vivir es muy difícil sostener algo de comedia desde ese lugar le pasaba Warat 2 bueno Warat 2 directamente era propaganda estoy hablando de la la de la presidenta la presidenta que salía con Seth Rogen ah si te acordás que salía en un avión se me fue el nombre The Big Shot no 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 eran dos palabras que era el asesor de la presidenta que tenía constantemente eso era un chiste zarpado y atrás un chiste que se entienda que está dentro de los cánones supuestamente actuales y un chiste hasta ahí ir y venir ir y venir y es para mí no se siente natural no se siente es un poco lo que decía Ricky Gervais de que long shot nunca hay que pedir disculpas por un chiste porque si tu intención era hacer tener puramente humorística por qué tenés que pedir disculpas eso y acá es como bueno hago el chiste y pido disculpas y es si no te parecía no lo hagas directamente o hacerlo y vacatela bueno eso sufre la comedia pero volviendo Tomán no si una cosa más igual a mí me pasó por ejemplo hablando de la nueva comedia americana no de ayer justo ayer a la noche vi esta Confess Fletch que es una biblia que salió hace un par de meses de Greg Motola que Greg Motola es el director de Superbad y bueno no es tanto de la nueva comedia americana pero Adventureland un director que tiene no sé si es un gran director pero tiene algunas películas que están bastante bien y Superbad creo que es como la junto a Virgen de los 40 es como una de las películas de la nueva comedia americana y a mí me pasaba con esta película que yo estaba viendo que trata sobre nada un detective medio periodista que es John Hamm que está como que lo acusan de un asesinato y él tiene que investigar pero es todo comedia y era una película que viniendo por ejemplo o pensando en Superbad y su forma de hacer humor más zafada que se yo termina derivando en esto que no era justamente humor progre pero si era una cuestión de volverse humor Deadpool como una cuestión de es una película de decir todas las líneas tienen que ser un chiste viste y es como que el personaje está en offside todo el tiempo y llega un punto donde uno está 15 minutos escuchando 40 chistes y decís no, no, no o sea no lo quiero escuchar más entonces es raro son directores que no sé como que perdieron el camino y los que los más graves son bueno Apatow se fue se termina apareciendo hubo un momento en 2019 por ahí que uno iba a ver una un teatro de revista Mar del Plata y los chistes eran el chiste más zafado del mundo de decir un chiste totalmente misógine de una mujer que es lo mejor que tiene una mujer y un chiste zarpadísimo y el padre el hijo de Carmen Barbieri le decía al padre no, no digas eso papá ya cambiaron las cosas atrasá papá entonces jugaba constantemente entre que se zarpaba y la gente se reía o sea se quería quedar con la risa de la gente pero se quería también quedar con la aprobación moral de la gente es decir o lo está haciendo para que nos riamos pero nosotros entendemos que eso está mal y él también entiende que eso está mal y eso no se puede sostener porque no funciona de esa manera para mí hay algo ahí que hace lo que tengas que hacer hace lo que tengas que hacer o sea no pidas permiso claro a mí volviendo a lo del cine de hombres que habías mencionado con Top Gun a mí me pasa que inclusive siento que es un concepto que se deformó o sea como todo se deformó en los últimos tiempos pienso que por ejemplo hablábamos a veces de cuál era el actor favorito de un empresario de una multinacional era Denzel Washington y qué hace Denzel Washington y Denzel Washington esa película mete un drama así para ganar el Oscar de vez en cuando pero está en Equalizer y como que a esas se le llama como cine de cine de verdad cine de hombre tipo bueno Denzel pegando un par de tiros siento que es un concepto que se deformó al punto tal de que se estrena por ejemplo una Bullet Train por ejemplo el año pasado que es esta de Brad Pitt en un sí en un tren bala cagándose a tiro con un montón de personas y ya se dice como bueno es cine de verdad pochoclero caguémonos a tiros y listo como que ya incluso la palabra se había vaciado de contenido y creo que esto sumado a lo de hacer el cine con las propias manos lo de que sea real que no sea pantalla verde es lo que le da un poco el resultado que tuvo a Top Gun aparte creo que Top Gun impactó bastante en la gente en que por ejemplo casi todos los que ven Top Gun saben que la intención de Top Gun es que la que importa el piloto y no el avión también tiene que ver con algo de cómo se hace el cine por ejemplo no es algo que queda dentro de o la crítica o del ambiente cinéfilo no es como Noop por ejemplo no es como Noop la gente ve Noop y bueno vio una película a la computadora le gustó una nave nadie está nadie volvió el western claro nadie habla del cine en cambio Top Gun sí también lo hace de manera más directa que Noop pero cumplió su cometido no sé si lo hace no sé si tan directa no sé si más directa en Noop está ahí un directo de cine yo creo que tiene que ver con las declaraciones declaraciones de Tom Cruise o sea que la gente que sigue las noticias de Tom Cruise famoso que tiene que ver con que no le gusta la pantalla verde que le gusta tirarse los aviones y después va a ver una película donde está Tom Cruise diciendo que lo que importa es el piloto y no el avión le queda más cerca decir ah bueno este chabón también está sosteniendo lo que dijo en X Nota nada bueno tenés el plan inicial que es como el de Searchers pero además creo que es un traveling in ¿no? si vos decís al taller al avión al taller al taller ¿no? si si como el cambio de formato y demás y acá es acá está acá está papá limpiando una vía este es el cine pero digo igual por ejemplo Tom Cruise es la que es la película de tiros no tiros pero aviones y qué sé yo pero ¿te acordás de la película de una chica rubia que tira en el medio de un campo y se tienen que matar todos con todo sí The Hunt es una película de tiros verdaderamente tiros que también entra dentro de ese lugar con una protagonista femenina era una de tiros hecha y derecha sí quizás tenía como el discurso no digo que sea obvio porque no creo que sea obvio pero era una vibra que terminaba hablando de la coyuntura acá como que la coyuntura se aborda pero desde una forma como más directa en el sentido en el sentido de bueno está la película sí, sí, obvio yo creo que también habrá interpelado porque nosotros lo relacionamos al cine todo el tema este de la manualidad y qué sé yo pero es algo que se puede aplicar un montón de cosas digo la era digital no solo aplica al cine entonces si va una persona de 50 años a ver Top Gun con el nieto con el hijo qué sé yo y mira una película donde lo primero que ves a Tom Cruise en un avión diciendo te va a vencer el tiempo y dice a mí no me va a vencer y ese viejo quizá termina el cine y agarra el celular y lo manda a la concha a su madre o sea es como es que eso también es lo lindo de la película la cantidad de tipo gente de 50 así que habrá dicho qué grande Tom Cruise la puta me lo pareó y genera literalmente eso la película es como un padre diciendo al hijo vení a sentar sentate a ver esta vas a ver los aviones lo que son y que efectivamente sea una bomba y que diga a ver que así esta era era así es como un padre llevando la cancha a ver a Riquelme a un hijo y a los yanquis el gesto de Román a Ramón Díaz es muy toro sí siempre es hoy no es muy toro una cosa más estoy podrido de que cuando salen estas películas se diga pero dicen que estaba bien el ejército de Estados Unidos eso me tienen podrido es que sale en un momento en el que lo probe pegarle a Rusia claro o sea es gracioso eso porque es como che pero como lo hacemos si es en el ejército me pongo en defensa de de Rusia che pero me da que Rusia con Ucrania y o sea no sé si es muy es como que quedó ahí medio incómodo para todos sí bueno también es incómodo para que se ponen en ese lugar hay algo no sí hay algo que me rompió mucho las bolas de la que se habló de la película fue esta cuestión del enemigo vieron que algunos decían que bueno pero ponerle que en Avatar se nota un poco más que el enemigo o sea que son soldados yankees a lo que voy es que en Maverick vos lo que lo que se decía era que la película era muy cagona y muy tibia por decir que por no decir quien era el enemigo porque vieron que en la película dicen que el enemigo es un enemigo como de la o sea que está como peleando con la OTAN yo creo que tiene que ver con el género es hasta una exageración del género decir no importa a nadie quien es no no para mi va más del lado de la lectura de de la frase tipo el enemigo es legión o sea como decir que no hay un enemigo o sea quizás lo que en los 80 era por la guerra fría y que se yo en Estados Unidos decir bueno el enemigo es ponemos o por ejemplo me pasó la otra vez viendo mentiras verdaderas que el enemigo son unos árabes que están por ahí o sea yo lo pienso más por ese lado como diciendo bueno salve una película de 2022 que toma esas películas de acción de los 80 y 90 y te está diciendo que el enemigo ya no es algo o sea no va a ser ni siquiera algo en específico es algo como más global si se quiere y ahí de nuevo la lectura contra la tecnología contra ya hay para mí no no porque no es el enemigo de la película claro no no claro además si para mí el enemigo es el enemigo de la película es el tiempo la gente que está dentro de esa base para mí es una excusa es como nada es como que le hubiesen puesto los malos pero los malos medio a modo de título a la película no le importa quién está ahí nada y a la película tampoco para mí la película tampoco le importa mucho el ejército norteamericano es una película de personajes son unos personajes hijos padres tecnología los aviones le pueden importar pero no es que lo que digamos en todo caso contra lo que lucha la película es contra determinada mentalidad que quiere limpiar digamos uno puede hacerlo un poco más como amplio el famoso bueno limpio a estos tipos y ahora pongo máquinas con él ¿no? que sería como en terminator bueno en todo caso está esto de la lógica de quienes están arriba que piensan que vos podés digamos llegar a determinados límites o no es eso el enemigo de la película se parece más al enemigo de ¿cómo se llamaba la película que iban despidiendo gente a Pindier que a los rusos boludo de hecho en la escena final a quien mira o sea Tom Cruise lo mira a un general de los Estados Unidos no lo mira un ruso para decirle y viste que me tenés para decir o sea claramente es gracioso porque los que dicen que la película es proamericana que se yo no terminan no terminan viendo que el que queda mal pelado al final de la película es el general del ejército y los que están ahí como haciendo lo que pueden y salvándose en la misión y rescatándose los unos a los otros son los soldados pasa que hay una cosa de que eso nunca se va a entender porque ya directamente se ve a un soldado y se piensa por más que logre cumplir una misión se ve como no che pero mató gente pero el ejército pero la guerra y bueno el muchacho la guerra existe ¿qué vamos a hacer? o sea para conseguir la existencia las fuerzas armadas del mundo o sea el chiste desde el año cero o sea que no imagine claro o sea la guerra existe y el país más poderoso del mundo es de Estados Unidos y que el cine más mainstream y popular y el que más se hace en todo el mundo es el de Estados Unidos entonces es como una combinación que vos decís o sea si pasase eso con Rusia o sea si viviésemos en un mundo donde el cine de Hollywood estuviese en Rusia se estaría diciendo lo mismo de Rusia que lo que se dice Estados Unidos no lo que pasa es que si sale una película rusa que debe haber un montón en contra de Estados Unidos o sea una película donde vemos a los rusos luchando contra Estados Unidos y ganando ahí es claro esta película muestra la otra cara esto es bueno che pero es una guerra están peleando y mirá que están peleando por porciones por petróleo por territorio o sea no es que están peleando porque che a ver que es un jueguito pero bueno bueno también es lo que pasa ahora fuera del cine pero es lo de adoptar al presidente de Ucrania para que salgan todas las premiaciones a hablar diciendo hola yo soy el bueno salvenme de Rusia como que ese tipo de mentalidad pero bueno a mi lo que me llama la atención es que por ejemplo la gente que ve Ford vs Ferrari y ve lo mismo porque vieron esto ya se habló ¿no? de que el final de Ford vs Ferrari es muy parecido al de Maverick porque está el piloto mirando como al productor dueño en el caso de Ford vs Ferrari como diciendo bueno te gané yo pero por ejemplo ahí no se dice eso lo del general o sea en Ford vs Ferrari alcanza eso en cambio en Top Gun no alcanza como que tendría que haber un cine denuncia en el medio porque se está leyendo linealmente y se toma la guerra como guerra en cambio Ford Ferrari y se toma la guerra como una competencia digamos claro como un partido digamos si bueno y ahora terminando de hablar de Top Gun vamos con quizás el espectro opuesto me parece que las dos películas que tenemos para hablar en esta sección de lo mejor son quizás de menor presupuesto o quizás ni tanto porque creo que White Noise hay un poco un poquito de billetes al gastado el amigo Baumbach para para hacer esta película una película creo que ustedes la la pueden llegar a definir mejor pero yo siento que es como de y no me entiendan mal de maduración no como de apuntar a otra cosa como si se quiere más más grande tanto en el no estoy diciendo de ser una boluda de las otras películas de Baumbach pero si como que esta película tiene como es otra cosa de lo que venía lo que solía hacer una carrera que ya tiene más de 20 años 30 años ya debe tener Baumbach si me parece que todos los que se sentaron a verla se sorprendieron o sea los que se sentaron de pedo se sorprendieron porque se encontraron una película rara por decirlo de alguna manera pero inclusive los que dijeron voy a ver la nueva de este que es el mismo que hizo esto otro a mi me pasó dije mirá que película extraña yo lo recontra a Baumbach me encanta lo que hace Baumbach y me sorprendió muchísimo me sorprendió para bien pero me sorprendió a mi me gustó mucho la película me gustó muchísimo siento que es una película que justamente por eso puede alejar es una película rara no se como fue es una película muy de estas no de estas nuevas pero como decirlo en la tonalidad Paul Thomas en la tonalidad medio y para mi es muy Iner and Vice pasar un rato con los personajes me digo inclusive no no literalmente pero One Super Nightmare en el sentido de que uno acompaña pero no está pasando nada en particular a la vez está pasando un montón de cosas pero y eso no estaba uno no estaba acostumbrado a que las películas de él fueran así las películas de él eran de de hablar claro de hablar gente hablando por eso se lo ubicaba medio budial o sea igual hablan acá igual acá hablan no es que pero siento que era como pero alguien puede decir no pasa nada en esta película claro y en las anteriores de él alguien podía decir no me gusta no me hace reír me parece una mierda pero todos entendían que bueno estaban contando que Adam Sandler se lleva mal con el padre que tal cosa acá es una película no pasa nada en esa película y a mí me encantó bueno la anterior la inmediatamente anterior es esta historia de un matrimonio marriage story que era una película como muy de de trama en ese sentido como que era la historia de una separación claro o sea algo muy muy directo y concreto y acá ya se ha dicho viste en redes como cuando esta película trata sobre la muerte y demás que es verdad está el espíritu de Berman aquí dejemos aquí está aquí está va a estar en un rato el espíritu de Berman acá hablando con nosotros de Bardo no no lo que iba a decir como que se puede leer algunos de los temas pero no es una película que cuando uno la termina dice ah trató sobre esto uno tiene que ir como si se quiere como hilando no es discursiva no es discursiva no no hay algo de de que bueno hablando de cine la película arranca con el tema del choque y hace como una especie de comparativa de de lo importante que son dentro del cine los como los choques y hace como lo que le gusta a la gente los choques si y ya a partir de ese de ese arranque la película directamente se posiciona no quiero no vamos a decir en oposición a todo su cine porque sigue teniendo sus sus diálogos rápidos ¿no? y sus sus personajes peculiares ¿no? y demás pero si hay algo de bueno acá vamos a ver algo que esto de que tienen los directores para bien los buenos directores porque después hay directores que directamente se cagan en el público pero ya la película ahí con ese arranque de choques voy a decir ya para va un choques acción bueno la película te dice bueno esto va a ir por este lado no vamos a ver una película de acción pero si vamos a ver una película de acción o sea no de generación pero si de que una película móvil ¿no? que van a tener que pasar de un lado para el otro y creo que esta película que salga ahora ¿no? con una especie de yo lo decía en Letterboxd ¿no? de sátira de del intelectualismo ¿no? estos personajes que vienen acá a decirte digamos súper como súper cultos ¿no? súper leídos aparentemente pero totalmente consumidos por el capitalismo a punto tal de que ahora utilizan como librería a un supermercado tenemos un profesor de alemán de historia de registro del que no sabe alemán ¿no? y que le están enseñando alemán por fuera ¿no? las iglesias ahora son hospitales entonces en ese como en esa especie de ateísmo total ¿no? a la que llegó el mundo o sea lo que logró lo que ganó la sociedad de consumo es que el intelectual directamente sea una pata más del mercado claro y que y que directamente no exista Dios entonces hay una nube arriba y nadie sabe cómo actuar todos empiezan a teorizar sobre cosas de que supuestamente leyeron pero ninguna de todas aplica y escuchan a un pibe de 15 años que supuestamente sabe un montón y simplemente es que leyó mucho pero uno no no puede saberlo porque justamente es como esta cosa medio ateísmo agnóstico es como bueno y vamos pasando por un cosa y vamos a bueno vamos a tomar este medicamento que no está comprobado científicamente que funciona y che y que te estás quedando para la mierda y bueno no sé qué sé yo por eso la película trata sobre o sea ellos se meten en ese problema o empiezan a tomar por intentar negar la muerte misma o esta idea de mirar para otro lado cuando ella le dice pero qué por qué fuiste a tomar eso y ella dice que le da vergüenza decirlo y qué sé yo uno piensa bueno acá pasa algo pasa algo traumático ahora dice que pasó algo traumático y es que nada que le tiene miedo a morir y el otro le dice uno como guayera bueno pero más y eso también o sea ellos llegan a ese lugar por no por no concebir la muerte o sea por concebirla demasiado por 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 no asimilarla como parte de la vida sí claro bueno la angustia generalizada de me tengo que medicar no me quiero morir lo que sea y demás y estamos de un lado para el otro por eso sobre el final la película contrasta entre la nube de arriba con la luz que viene de arriba como señal de la existencia de un dios que en el momento le dicen bueno si está dios acá es la famosa si está dios acá que me parte un rayo y bueno que me manda una señal y aparece ese halo de luz donde la película ahí se posiciona como diciendo bueno che pero está esto acá y estamos todos estos personajes directamente están juntando figuritas por así decirlo creo que es una película también como medio multigénero porque en un momento se pone como va va a ir nadando por el thriller como de repente se vuelve una película tiene una rock movie de palmiana ellos en el auto encontrando la ruta no así pasa por todos lados catástrofe también en cine catástrofe porque en sí digamos lo que uno entiende de la película que es un mundo completamente explotado o sea donde es todo caótico donde vas caminando por el parque y aparecen personas por todos lados un sobreestímulo constante exactamente es como bueno acá tienen que estar esto no solamente puede estar sostenido desde el mundo en caos literalmente sino también desde la multiplicidad de géneros que obviamente lo maneja muy bien y dirige tiene una escena de terror tremenda la del sueño es buenísima esa escena es terrible yo me acordé del rancho Span pero de mucho terror de nivel estaba para parar no a prender la luz yo me dio mucho que iba a hacer esa escena entonces que muchos géneros habiten en esa película tiene sentido con este caos que tiene la es casi como crítico en algún punto el hecho de que tengan que pasar por tantos sobreestímulos de manera tan tan visceral y la película te va haciendo pasar por ahí y en un momento digamos entras en esa locura que tienen los personajes aparte tiene eso de que como que todo ese mundo caótico está generado justamente por eso por ese white noise que está siempre ahí la finitud como que lo único que no se puede asimilar dentro de un mundo que todo lo asimila que todo lo entiende que todo es parte es bueno que existe un fin en la película ¿en la película no explican lo que era el white noise? en un momento lo explican el ruido blanco como el del televisor y también como el si uno se queda en silencio acá el ambiente el sonido ambiente dice algo como que no me acuerdo creo que lo dice él que el miedo a la muerte es un white noise como que está siempre ahí dando vueltas a mí me hizo pensar en es una película tampoco me quiero detener mucho pero me hizo pensar en The Happening por el sentido de tomar como un aproximamiento como paródico lo que pasaba con The Happening era que no no te lo decía en ningún momento pero eso se le pega mucho en fin eso no quiero volver a decirlo pero como que veo que es una película que no fue o sea porque no fue del todo muy bien recibida white noise incluso te lo dice como más en la cara que es una parodia y demás pero sentía eso como que era una película que iba de frente y sin miedo como a a naturalizar como la extrañeza y la rareza de los personajes pero no en el sentido de para te interrumpo no es una parodia es una sátira una sátira tenés razón me confunden las palabras no en el sentido tipo Wes Andersoniano de enrarecer todo y quedar viste como porque lo que pasa en esas películas es que se enrarece todo que se vuelve industrial lo enrarecido no y además esas películas estipulan estos personajes como interesantes para bien ¿no? como que si es bueno cerrar más que bueno malo es como awkward si mira que que copado esto claro por eso uno ve aparte digo también que Greta Erwin es la esposa de Baumbach y trabajamos juntos hace un montón de años pero igual más allá de la asociación obvia uno la ve a ella que en las películas de Baumbach la tiene como Frances Ha no como alguien si quiere más terrenal una chica en Nueva York perdida y acá la ves como una señora salida de los 50 y ya te choca con el primer plano eso y la película no le tiene miedo después a que por ejemplo allá sobre el final se construya a partir de ese thriller como de paranoia sospechas entre la pareja y tampoco tiene miedo de pasar de lo grandilocuente que es toda la la primera mitad con el shock la nube tóxica y demás a lo que es termina siendo mucho más chico que es como ese conflicto de de pareja si para mi yo creo que es la mejor vez que lo vi a Adam Driver buenísimo lo que hizo el shock el personaje buenísimo pero él muy bien me pareció me encantó como está el chabón en Gucci está muy bien si Gucci la vi hace poco también y está muy bien es un pelotudo a pedal siempre se habla de que es el actor que todos van a buscar cuando quieren uno que actúe en serio pero acá el chabón es como que no no lo veo tan en esa pose a él agarrar un personaje así es medio como agarrar Adam Sandler en Punch Drunk Love viste un personaje medio desprovinido no tiene la solemnidad que puede tener ni en pedo un Joaquin Phoenix por ejemplo que es alguien que te dice bueno ahora voy a hacer esto y este es como bueno soy actor y me encantó lo que es y la película en sí me pareció buenísima tengo ganas de volver a verla creo que es una película de más de un visionado además que es lo que pasa con Ineren Bice y demás de hecho el autor de White Noise que es Don Delilo o sea el autor del libro tiene mucho que ver con el autor de Ineren Bice entonces como que tiene como cierta hermandad las películas más allá de lo que uno diga bueno raro toda la resolución final es para para repasarla porque bueno la película es redonda y se se resuelve pero es para volverla a ver y prestarle atención de vuelta sí siento que es una película tal vez que la otra vez habíamos hablado de Avatar 2 como diciendo bueno estamos hablando una semana después del estreno siento que no por las mismas razones pero ocurre lo mismo es decir siento que esta película se habla mejor si nos sentamos de acá un año a grabar lo mismo estoy 100% seguro que es una película muchísimo más redonda de lo que creo que después la vimos la primera vez con el impacto de estos personajes y seguir por acá y seguir por allá y estoy seguro que si la ves dos o tres veces es muchísimo más redonda pasando a la tercera película sin pausas pasando a la tercera película vamos con Armageddon Time una película de James Gray James Gray amigo de la casa y gran amigo de Lucas Lucas ama a James Gray y que es muy bien gran 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 personaje para ser entrevistado uno de los mejores entrevistados que pueda haber contesta al loco contesta al loco si se pelea con alguien que le pregunte desde la audiencia bueno hecho y derecho Gray estrenó una nueva película este año Armageddon Time quizás volviendo yo siento igual que Gray es un director muy versátil que siempre está volviendo como a un arquetipo de sus películas pero como que Gray tiene la parte mafia ¿no? si tiene como sus aventuras de cómula después tiene los dramas que son Two Lovers bueno puede ser no Two Lovers y creo que esta y Armageddon Time y después tiene las películas y se quiere como de Immigrant esa también es parecida a esas dos y después tienen las otras dos que son como justamente las dos más recientes que había hecho que son como más épicas y tienen como otro de Apocalypse Now que son Ad Astra y La Ciudad Perdida de Z o sea ya ya ingresa un director que tiene más de 10 películas puede ser o está ahí está por llegar a las 10 películas y se le notan ya las como las patas ¿no? ya sabes por dónde no por dónde va a ir pero existe arquetipos dentro de James Gray de James Gray y acá en este caso es una película que a priori cuando uno la yo cuando la fui leyendo porque se viene hablando de la película porque estuvo en Cannes y ya tiene como un par de meses antes incluso de ser estrenada se ha hablado como todo este tema de la nostalgia o sea es una película básicamente sobre la infancia de él ahora esto no quiere decir eso lo voy a decir lo quiero hablar después más en específico no quiere decir que Little Odessa o The Earth no sea una película sobre la infancia de él porque sale todo de lo que vivió él no en el sentido de ser un mafioso que caga tiros a todo el mundo pero lo que vivió está en los barrios digo James Gray es un director de barrios entre muchas otras cosas pero acá quizás va de forma directa porque como yo supongo que vamos a estar hablando en una semana sobre Spielberg y The Fablemans es una película que ya desde la sinopsis y desde la venta de marketing tiene James Gray haciendo una película sobre su infancia autobiográfica tomándose a él como personaje principal cambiándole el nombre ponele pero es él y es una película y supongo que también se puede decir de la de Spielberg que espero que no falle ahora en una semana quizás es una poroda con la película y nos queremos matar pero es una película que puede salir mal siempre los ejercicios autobiográficos son como es muy fácil caer en la cuestión sensible sensibler a la nostalgia después vamos a hablar un poco justamente de la de Nick Leiter que cae en eso al 100% entonces es difícil pero creo que acá no pasa y de hecho sale muy bien parado no a mí me por eso mientras la veía decía no será la mejor del año me parece otra película que quiero volver a ver que voy a volver a ver en estos días a mí Jean Grey de verdad es uno de los directores que más me gusta y también no sabía con qué esperar me dije bueno vendrá esto del barrio a él ya le había quedado medio atrás ponele estaba en Little Dessa que son películas que uno tiene que ir más atrás y últimamente tenía estas que eran más grandes Adastra cosas grandes lo que sí tenía Adastra sí tenía Adastra tenía un poco lo de los barrios pasa que los barrios ya eran como mundos sí era como otra como otro alcance digamos pero ver una película de Jean Grey donde va caminando un personaje por la calle y hay una reja y ahí vos decís ah bueno esto está allá y la verdad que la película me pareció muy buena la tengo que volver a ver me parece que Anthony Hopkins que no parece ser un amigo de la casa redondea redondea tampoco igual tampoco pero mal siempre tiene tiene de vuelta Jean Grey tiene como eso poco gracias James tiene la típica familia viste la familia de Jean Grey que es la familia judía rusa esos padres medio raros castradores que también estaban en Two Lovers una película muy bueno tiene también el también por el tiempo histórico donde se ubica pero el cohete y también tenés a Dastra pero es todo muy es como todo muy lateral me parece con el tema de las cuestiones nostálgicas o sea claramente la película no es como una apología a vivir en esa época como lo es la de Linklater no yo creo que es una película que usa aquello para entender el presente o por qué hoy está parado donde está parado él o su obra si quiere ese final el final es muy bueno muy emocionante me encanta porque digo uno piensa en la película y uno la va viendo y si bien es esta película de drama que ya había hecho como más drama puro creo que igual por ejemplo Two Lovers tenía toda esa cuestión con vértigo que le daba como cierta grandilocuencia si se quiere uno se daba cuenta los dobles como que era tenía cierta complejidad y en The Immigrant pasaba lo mismo porque era una película sobre el viaje a Nueva York que uno podía pensar también en El Padrino acá no es tipo tan es una historia de un pibe que va yendo de un lado para el otro que no entiende muy bien todavía el mundo que lo está explorando que tiene un amigo negro y que se meten en problemas es muy difícil de detectar la película los personajes son muy normales aparte no tienen condición de buenos malos este es el bueno este es el malo medio como que son personas que se van cruzando en la vida inclusive el personaje que uno podría señalar como bueno la película lo elige como el bueno o el camino a seguir que es el del abuelo tampoco es que se regocija un lugar donde tiene mil escenas y el abuelo le dice y uno uno nunca termina de decir tampoco que tipazo son personas son personas que se cruzan el personaje más estereotipado puede ser el de el director del colegio el profesor privado no el que es Trump el que no es Trump pero es el hijo de Trump no no es el el tío no es o sea el director es papá Trump o sea es el papá de Donald bueno papá Trump papá Trump ahí que tiene un par de de discursos y esos personajes pero uno no inclusive el amigo de él que es el que sufre que más sufre en la película también no termina nunca de ser uuuh pobre que tipazo es como que son todos los personajes bastante populares se van desenvolviendo como de manera muy natural lo que va pasando de hecho cuando uno lo ve por ejemplo el padre porque digo el padre lo caga a trompadas pero mal o sea obviamente acá nuestros padres no digo que nos habrán cagado a trompadas pero nos habrán retado alguna vez y algún chancletazo me habré comido el chico pero el padre acá lo caga a trompadas hace rato hace rato no había una escena donde le pegaban así a un niño aparte rompe la puerta es una escena muy de violencia pero incluso con eso porque es la escena más fuerte claro por eso como que no es que el padre pasa a ser un hijo de mil putas porque cuando uno ve solo por ver la cuestión de la dinámica de los personajes te das cuenta es una familia que hace lo que puede exacto y el pibe también digo está bien nos cae bien el pibe es un hincha pelotas cuando pide la comida china cuando pide la comida china y la mamá le dice que no que no y la mamá no va no va a detenerlo y está hablando por teléfono y el hermano de él se pelea con el padre y el padre lo quiere y caer a trompadas ya en esa dinámica te das cuenta de que no hay nada como forzado para identificar un bueno o un malo es una familia que se junta en fin de año como puede ser mi familia la familia de nosotros acá y que tiene sus problemas que pasa lo que pasa exactamente si total muy hermana de una película del año pasado que es Fort O'Jolard diría que esa más aún porque esa tiene como los enfrentamientos de bueno el tipo que quiere que dice bueno yo me voy a enfrentar yo ya encontré la solución lo habla con el psicólogo yo ya encontré la solución tengo que hacer esto tengo que hacer esto para como que se autoanaliza y después se encuentra con una situación donde se está viendo un espejo y acá en Ambrayton Time yo pensaba si quizás digamos está esta vuelta al barrio y también creo que todas sus películas creo que si uno hace como una especie de resumen sobre qué son las películas de él y demás le puede servir de muy buen ejemplo a Dastra porque en Dastra en Dastra tenés un personaje que quiere lidiar con el tema del padre y que termina yéndose al lugar más lejos del mundo que termina siendo la casa de él y al mismo tiempo termina teniendo que soltarse entonces es como que todos los personajes de alguna forma tienen que volver a la casa pero a su vez tienen que soltarse de la casa que es el final de esta película es de alguna forma volver saber que digamos de dónde salí cuáles son quién es mi viejo quién es mi vieja qué digamos qué y a ellos sus antepasados la historia del país digamos de alguna forma y al mismo tiempo independizarse y es como que eso en sí resume todo el final de The Yards lo mismo es increíble acá el final que tiene justamente con el padre viste que le dice lo va a buscar a la comisaría y le dice no sé si le dice no me pegues porque el pendejo encima se la revanca pero le dice algo como que no pase lo mismo de vuelta y el padre y ahí se encuentra con un padre que es lo que decía antemanu el chabón estaba haciendo lo que podía y le dice no no te voy a pegar y ahí medio es que es como que por primera vez el pibe también humaniza a su papá que le dice no sale nada está pasando esto lo otro y que a esa familia también se le muera el padre de esa familia que era el viejo Anthony Hopkins es como que siempre en Grey el padre está siempre desde el padre en el sentido religioso hasta el padre en el sentido familiar y y es en formular lo que tiene es que la comedia bueno uno lo va lo va haciendo avanzar y lo va haciendo justamente reírse y bueno uno asimila los personajes a uno mismo dentro de una risa acá es asimilarlo dentro del drama mismo y son esas películas que te dejan te dejan hecho verga pero no en el sentido de bueno te mostré algo tan terrible que te dejé hecho verga bueno incluso en la de en el 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 fallece el personaje de Anthony Hopkins porque Jane Grey también dijo si voy a poner a Anthony Hopkins lo soy yo entre mis amigos que la cocia podcast y lo tengo que matar y lo mata a Anthony Hopkins de una forma inesperada de una forma inesperada y el y el padre dice a mí esta persona me enseñó mucho a ser quien soy entonces vos venís de la escena en la que Anthony Hopkins le da como una especie de discurso y decís al nene y le está creando el nene y está tomando la distancia y después ves que el padre que lo caga palos la figura que más le enseñó es este tipo entonces decís che pero como bueno es eso la película o sea terrible convive todo eso al ser drama el género no sé uno piensa en el padre siempre que piensa en Grey y bueno el padrino se muere Vito pero los hijos de Vito tienen que ver con Vito dentro del universo Corleone existe un orden y bueno la vida real a veces ese orden no pasa por más que se entienda esa estructura y pasa que es una familia tergiversada es como que nadie entiende bien al otro pero todos están intentando ponerle lo mejor y algo que deja muy en claro la película que a mí me gustó mucho es la importancia de de trazar un enemigo o trazar el nosotros y ellos muy bueno eso cuando en el reflejo del cuadro que al chico le gustaba pintar que en algún punto es la propia obra de Grey aparece el abuelo en la cama y le dice algo como te mandaste una cagada no salió porque encima la película termina con un error que no salió pero es medio bueno hay que seguir no hay que rendirse y menos contra estos disbusters que dice el viejo hay una hay un nosotros y ellos muy marcado el de él yéndose de esa escuela terminando mientras el viejo ese da el discurso final y él decide irse y salir a la calle justamente que la calle de Grey es la calle que él se acaba de salvar de prisión y es un poco bueno me voy a las rejas me voy a terminar en cana terminar en cana y terminaré o bueno tomaré mi camino aparte hay un profundo sentido sobre el bien y el mal y es ambiguo aparte dentro de esa ambigüedad el nene cuando está con el abuelo es como que dice ah bueno esto está bien esto está mal es lo que le pasa a mi amigo está mal esto de que lo discriminaban y él no le da bola viste cuando se cambia de escuela que su amigo pasa y él medio que se hace el boludo para no quedar mal con los otros y el abuelo le dice vos sabés que eso está mal vos sabés que y bueno es como que él ahí va entendiendo él va encontrando un nosotros y ellos dentro de un contexto dificilísimo porque el padre le pega por ejemplo cómo se puede hablar de un nosotros si adentro de la familia el padre le pega y además ahí tenés esa esa parte digamos en la que él está del otro lado de la reja claro o sea justamente la película es que él se dé cuenta que tiene que ir al otro lado ¿no? tiene que pasar al lado de la calle y no es una no es una resolución pensando primero pensando en el ahora no es una resolución para nada cómoda y tampoco es cómoda para el tipo de película digo por lo general estas películas así como nostálgicas y de autobiográficas terminan con el nene volviendo a la casa y diciendo papá te entiendo te perdono y acá la película está diciendo cortando rotundamente o si el padre es violento no tener ni siquiera un gramo de humanidad claro sí exactamente como no me voy pero me voy porque me pega sí sí pero acá no creo que lo que lo que Grey esté diciendo es la escuela no sirve para nada sino que la escuela no está diciendo él que la única escuela que sirve es la de la calle pero lo que sí creo que está diciendo es hay más cosas que aprender que no las vas a aprender ni en la mejor escuela del barrio privada donde va Donald Trump o sea hay una mitad y hay una mitad y eso es digo el final es lo que a mí me terminó de cerrar la película también es la diferencia número uno entre público y privado el público está más cerca lo público teóricamente está más cerca de la calle de los callejeros y los privados está más cerca de los cerrados entonces es el otro lado de la reja también es interesante que no le dé una resolución al tema racial es como él se salva por una cuestión meramente racial que la policía siempre la policía los maestros siempre le tiran más al amigo que a él inclusive él siendo más bardero y peligroso capaz que su amigo pero llega un momento donde es muy difícil inclusive poniéndose en el lugar del chico en la escena final donde están él y el amigo y viene a buscarlo el padre y viene el policía y le dice ya está viene tu papá andate y él con una conciencia total de que lo que va a pasar es profundamente injusto y está mal no decidir bueno me voy a mi casa o sea me salvo y tener esa conciencia es una postura también de que bueno esto pasa y tampoco soy el que lo escapa de mí también claro escapa de mí y es es humano hacer uso de mi situación de de que bueno me tocó ser el que lo iba a buscar el padre inclusive que además ese mismo padre es el que le pega y todo pero es medio como que toda la película esto pasa no sé y con respecto al tema coyuntural o sea si bien coincido que uno ve el nombre de Trump y es como medio como que decís bueno es como un nombre propio siento que la película y esto es algo que adelanté un poco en el en el Patreon que había grabado con Midi con respecto no sé si era The Abyss o Seek alguno de los dos que grabamos hace poco donde yo mencionaba Armageddon Time porque me parecía que la película incluso abordando como lo coyuntural que le puede llegar a interesar a James Gray porque James Gray está todo el tiempo diciendo que Trump es un hijo de puta lo dice en todas las entrevistas es muy inteligente abordarlo de esta manera porque cuando uno aparece cuando aparece el nombre propio del abuelo de Trump y qué sé yo y toda la familia Trump a mí me dio un poco de cagazo dije uh se viene el momento de la semilla del mal viste como que el mal de Estados Unidos arrancó con el papá de Trump que y yo que tuve porque esto creo que es verdad que él fue a la misma escuela de que los entiendo que es verdad pero digo toda si se quiere toda esa deducción no se hace a partir de las decisiones de la calle de mostrar los barrios no y de la resolución de la película no apuntando al abuelo de Trump como este está por dar el discurso del mal que va a venir a bajar línea con respecto a qué es lo que está bien y lo que está mal no además es más perdón y lo mismo pasa con los negros o sea no me parece ser una película tampoco que hable abiertamente sobre el racismo y porque yo el oprimido digo te impacta más la mirada del chico este que no me acuerdo el nombre ahora del compañero de él a propósito la dirección de ese nene es increíble no si si está increíble ese nene porque nunca se habla bueno generalmente uno no lo tiene asociado a un director de niños y demás a Gregg y es pero no si si increíble lo que se la banca por todo yo creo que tiene que ver también lo de Trump más que nada con un con una forma de pensamiento con un discurso que con el nombre propio Trump es el mal es que es un contexto también digo o sea la película ocurre en pleno Reaganismo perdón cuando está Reagan postulándose para las elecciones que estaba Jimmy Carter como presidente pero todo lo que viene después que termina la película es el Reaganismo y bueno todo el tema de los republicanos y demás entiendo que es el papá el papá de Trump que es el que aparece en el discurso en la escuela es digo un elemento más del contexto sociopolítico que tiene la película y además como toda película habla de su presente y bueno encontró ese tiempo histórico que además su infancia para hablar sobre evidentemente James Gray no no tiene muy buenos vaticinios para este para este momento histórico porque bueno lo siente un Armageddon time pero no solo por los Trump a eso me refiero todo el mundo de esa película hasta en algún punto si vos decís bueno pensando en el nene y su papá y esa relación muy complicada y mostrando al papá de Trump también hay algo de bueno es el papá imaginate si de este papá salió este nene del papá de Trump lo que puede llegar a salir no lo siento como lineal y si hay un director que no siente de esa manera la relación padre-hijo simplista de decir el famoso axioma bolosito padre boludo hijo boludo es James Gray que le dedicó su vida a entender ese vínculo entonces no lo siento como ah claro como el papá de Trump es acá y es medio malo entonces Trump tiene sentido claro James Gray jamás haría eso para mí si igual tampoco el abuelo de Trump es que en la película dice hay que matar negros no no tampoco dice eso es un viejo cheto de escuela privada que quiere que gane en regla bueno vamos a cerramos vamos a lo divertido vamos a hablar de las decepciones del 2022 empezando a hablar de la película Armageddon Dye estábamos mencionando esto de la nostalgia el buen uso de la nostalgia como marco como contexto vamos a inaugurar esta sección de las decepciones del año para un director que nos gusta si nos gusta a todos acá que es Richard Linklater este año hizo una película que se llama Apolo 10 y medio donde el amigo Richard vuelve a la rotoscopía que parece una operación del estómago pero la rotoscopía es esa animación medio extraña que no sé ni cómo explicarla pero es una animación así medio rara que es con la que hizo una de las figuras favoritas de Lucas que es la de la de Ways no la de sí Walking 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 la de 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 Walking Walking Life y después tiene otra que es Scanner Darkly correcto dos películas que ha hecho así con ese estilo de animación vuelve ahora con Apolo 10 y medio con ese estilo una película que trata voy a decir algo para mí no trata de nada la película pero trata sobre un pibe que crece en los 60 nostalgia bla bla Lucas como yo sé que de acá sos uno de los que más les gusta Linklater que te pasó con la película a mí a mí me gusta Linklater me gusta me queda en simpatía me parece generalmente no sé si decir compro pero su personaje sensible o sus películas sensibles que sé yo por momentos alguien puede decir que es sensiblería y demás pero me gusta Linklater esta película no no particularmente no la odié no la odié la película pero no es su mejor versión para mí tiene un yo creo que si yo hubiese vivido en los 60 siendo vecino vecino de Linklater me hubiese gustado la película porque hubiese estaría hablando directamente sobre mí pero bueno deja un poco afuera al que creció en Argentina en otro contexto es como no sé si todo lo contrario pero una forma muy distinta de retratar la propia infancia a la de Grey en Armageddon Time por ejemplo son momentos retazos de una infancia te acordás de la figurita te acordás de las tapitas de Pepsi de esa época es medio nostalgia la película a mí la nostalgia es un sentimiento que me me gusta pero bueno es como todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo y al no ser mis referencias nostálgicas se me hizo se me hizo por momentos difíciles de llevar a mí voy a ser un poco más duro con la película me pareció una película realmente insoportable en el tema de la nostalgia yo siento que la película es un es un folleto turístico es lo que la sostiene sí pero nunca porque uno ve uno ve Stranger Things y se da cuenta viste que son los 80 porque suenan pero acá me parece que incluso hay casi como una cuestión del listado viste que hay algunas secuencias y escenas que no para de nombrar cosas de los 60 es que son particularidades de la nostalgia es como agarrar y decir es como que yo hago una película te acordás del Pro Evolution Soccer 3 que el chino echaba a todos el chino de árbitro echaba a todos redonda sí y es algo que me gusta es algo que a mí me gusta hacer pero bueno entiendo que no no es la mejor versión de un artista termina cayendo en esas cosas es que para mí lo que pasa es que vuelve todo como muy vacuo o sea yo sinceramente siento que la película no tiene trama no tiene personajes o sea los personajes son o sea porque ni siquiera funciona a nivel autobiográfico porque él construye una película sobre la nostalgia autobiográfica que tiene que ver con su infancia y yo en el personaje de él o sea el niño no lo veo a él o sea y no sé quién es la familia también que yo ya la vi la película hace como 8 meses pero tengo el recuerdo muy vívido de verla y decir bueno va a arrancar en algún momento la película porque yo iba ya iba 40 minutos y seguían nombrando cosas de los 60 yo la vi en 2 veces justamente por eso porque en un momento me di cuenta que iba a ser un rejunte de retazos de recuerdos de la infancia y dije bueno mañana seguimos sí pero son esas secuencias como delistado y que vuelve a todo como muy muy vacío me parece y eso siento que es muy Netflix no digo que él no tenga la culpa lo que digo es que se me asemeja mucho al tipo de película que le interesa a señor Netflix de referencias a los 80 ahora se toca un poco más los 90 como algo muy muy vacuo que se asemeja más a lo que hace Netflix no digo no estoy diciendo que Netflix le haya ordenado a Linklater hacer esto pero digo que se termina asemejando más a eso que a lo que puede hacer Linklater en otro tipo de películas hubiese sido muchísimo más interesante que Linklater nos explique por qué todas esas cosas fueron importantes por ejemplo acá están puestas a modo de listado uno entiende que la película nos dice bueno como resultado de todas estas particularidades y situaciones sale un ser humano pero bueno está todo es un listado es que no sale nada no sale nada no creo que tiene que ver con que bueno a ver medio que la meto a la fuerza pero creo que hay tres películas en la primera parte de una sección le pongo a dar en llamar hubiera sido más fácil ir al psicólogo tenemos tres películas y esta es la primera de ellas seguramente bueno todo ese trabajo de valor que se yo ahí lo hubiera hecho hubiera hecho una película que se yo pero hablando hablando de serio creo que en cuanto al público hay una especie de sobre todo en la cinefilia sobre todo en la cinefilia pasa con todas las artes en realidad pero hay unas cosas ahí como de che esto es bueno porque lo veía cuando era chico o vamos a coleccionar póster de no sé pasa mucho con el cine de culto acá o el entre comillas cine de culto vamos a coleccionar póster de drácula que se yo y es como y un momento es para qué no o sea hay como un límite que no en algún momento uno debería poner el límite decir bueno pará tengo 200 postres de drácula para qué para qué carajo lo quiero 200 postres o sea para qué estoy haciendo esto cuál es la función no puedo liberarme de de lo que me gustaba de chico y ahora estoy forzando querer volver a ser chico es eso porque tampoco es que todo coleccionismo está mal pero una cosa es coleccionar 15 y otra cosa es coleccionar dar la vuelta al mundo para conseguir el póster de drácula bueno esta es una película que a eso lo pone como no pero si vos coleccionas cosas le estás dando valor a esas cosas y es bastante discutible porque termina siendo darle tanto valor a algo que no tiene un valor en sí más que algo apegado a la infancia que te termina alejando de cualquier otra cosa es como bueno vamos a juntar tapitas y 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 todo lo que pasa alrededor no importa porque yo quiero juntar tapitas entonces te termina te terminás alienando o sea te termina convirtiendo en lo mismo que digamos un ni siquiera con un valor intrínseco no estoy hablando de valor económico o sea no de sacar la plata que vos gastás aunque también hay algo medio como medio capitalista en la si querés en la en la colección de cosas ¿no? porque obviamente tenés que gastar y obviamente es acumulación ¿no? pero la película es eso ¿no? es como esa especie de virus de coleccionismo donde que no va a ningún lado que no tiene ningún ningún sentido y que ni siquiera se lo quiere plantear como bueno a ver pero ¿por qué es esto? y bueno está dentro de una película porque también está dentro de la cinefilia que la cinefilia en parte también es eso ¿no? es como la como una especie de niñez eterna que por en algún punto está bueno tener siempre está bueno tener un poco de eso porque si no te convertís en un señor de traje que está amargado de la vida está bueno tener eso que está bueno que nosotros podamos sentarnos a hablar y digamos cheta va cuando veíamos pero buena cosa es tener una conversación así una dos veces por mes y otra cosa es tenerla todos los días ¿no? y bueno creo que por eso la película es como que no sé si encuentra su público no tengo idea cómo le fue pero está presente por eso yo creo que hoy le hablamos más a nosotros que el resto del público todo el año medio pasó sin pena ni gloria me parece no no pero yo me refiero a la respuesta de la gente no de si la vio si gustó no gustó yo creo que es un ejercicio lindo de hacer el tema es cuando cuando hay solo eso para ofrecer cuando alguien dice cuando una no sé si una vida o una película está sostenida solo sobre eso solo sobre la idea de te acordás que una vez en boca tuvieron que pintar los camisetas los números en un rayón bueno cuando es solo eso evidentemente por lo menos para mí también como que me falta algo me falta algo más si puede ser adulto la palabra puede ser sustento pero ¿sabes lo que pasa? que eso se romantiza y no dista de ser paja en realidad obvio obvio es un espacio de como si como quien le gusta jugar a los flippers es un espacio de no de crecimiento de esparcimiento uno puede volver a sentarse un rato sobre la nostalgia para para entretenerse o para acordarse y uno puede volver sobre su historia para aprender y crecer se supone bueno esas dos actividades se van entrelazando a veces a uno le sale mejor a uno le sale peor en este caso no le salió para mí muy gratamente a Linklater porque no no le dejan muchas respuestas para para su actualidad si se quiere o para o haciéndolo uno mismo también uno a veces puede puede volver sobre sí mismo para entenderse o puede volver sobre sí mismo para regocijarse en decir cuando a mí me faltaba el escudo de Alemania en el álbum del 2002 está bien a mí es algo que me gusta hacer es algo atractivo pero bueno si una vida es solo solo eso en realidad te faltan varias cosas más se convierte en lo que decís en un chico evidentemente si vos te pasas la vida intentando sentir que te falta el escudo de Alemania para llenar el álbum del mundial 98 es como correr una carrera perdida porque tenés 30 años y no te puede volver a faltar el escudo ¿qué va a ser? sí es feo es un sentimiento que uno dice mirá vos qué fijazo a mí me gustaría volver a cambiar figuritas pero cuando uno es grande dice bueno un ratito uno puede decir la pasamos bien cambiando figuritas bueno ahora me voy a pagar la vele voy a buscar a mi hijo al jardín bueno fue lo que pasó con el mundial ahora que yo acá creo que todos compramos el álbum pero no estoy ahora desesperado sería raro claro no digo que está mal la gente se junta ahora en el parque está perfecto me parece perfecto el tema para mí es personal cuando uno corre detrás de lo que ya no puede volver a alcanzar una cosa es decir bueno voy a llevar la bola un rato voy a juntar el mundial me gusta tengo ganas tengo el tiempo así me acuerdo como lo hacía y otra cosa es decir bueno quiero volver el tiempo hacia atrás y yo quiero juntar esta figurita como cuando tenía 8 años esa pelea estaba perdida y parecía ser que esta película por momentos todos es el famoso viste cuando es el viaje de egresados y el último día uy si bueno saben que estás ahí todos unidos de las manos suena suena un amigo de suena luz viste el último boliche y están saliendo ahí todos y se juntan y se suben al micro y uno agarra la palabra y dice muchacho la verdad que la pasé muy bien en el medio del discurso interrumpe y termina diciendo y saben lo que vamos a hacer vamos a volver a Bariloche y nos vamos a comprometer todos los años a volver a Bariloche y esto no se rompe que esto no se rompe entonces nadie nunca vuelve a Bariloche y en un año tal y si vuelve a Bariloche vuelve con tres pibes viste motor ya no está más a Bariloche o sea es es tristísimo es la gran tristeza de la vida pero bueno uno puede aceptarlo o peor aún que todos vuelvan a Bariloche todos los años esto es volver a Bariloche todos los años ni siquiera saber por qué para sostener algo para volver y bueno qué va a ser de hecho por algo las reuniones al menos donde iba yo en la secundaria se hacen cada 10 años viste por algo se hacen cada 10 años nadie nadie quiere ver a sus compañeros de secundaria ni siquiera ni siquiera cada 5 años 10 total son 5 veces y ya nos morimos todos ¿y cuántas personas van? ¿eh? ¿cuántas personas van? ¿eh? no sé lo que está en vivo esto no porque muchas veces cuando uno habla así te dice te corren con y te olvidás de tu niño te olvidás y aparte nada hay que ver encima si alguien uno sufre lo mismo o sea yo sufro lo mismo que esas personas es decir me gustaría tener yo veo ¿cómo se llama? stand by me que dice diablo ¿uno podrá volver a tener amigos como tenía los 12 años? y bueno que no se pueda no quiere decir que haya correr que correr detrás de eso pero no lo digo desde un lugar de cinismo ahora la vida es ir a hacer un trámite a la film es una verga ir a hacer un trámite a la film pero es encontrar quizás lo que uno encontraba en otras cosas de niño pero como adulto es eso que filósofo nos pusimos terrible pero bueno la película creo que apunta más a bueno ¿te acuerdan cuando casi íbamos a la luna veníamos al colegio? sí debe haber estado buenísimo igual esa infancia no sí está buenísima las cosas que muestran yo no podía veía la película y decía ¿sabes lo loco que debe haber sido ir al colegio y que se hable de que el país está una carrera lunar es rarísimo loco yo todos los días me despierto y digo ¿por qué no nací en los 70 60 en Alabama y podía ir a un cine con el auto? sí me quiero matar del otro lado no del mismo espectro pero del otro lado es decir de películas de carne y hueso porque la de Lignetes on Divus tenemos una película que también trata sobre una directora que se dirige hacia su infancia para reconciliarse con su padre esta película Lucas no la viste pero la vamos a hablar con con Citric es After Sun de Charlotte Wells una película que como estaba adelantando no trata más que de una nena que se va de vacaciones con su padre y la idea es haciendo el juego con lo que pasa detrás de la película la directora haciendo una película autobiográfica para poder entender a su padre desde la perspectiva que tiene ahora como adulta ¿no? es una película que al momento de grabar el episodio ya la vio casi todo el mundo hasta le está yendo bien en los cines y demás es como la película indie del año como si te dijese la propuesta me hace acordar ¿te acordás la de Coppola? con Bill Murray Sofía Coppola con Bill Murray que también tenía eso del padre claro pero bueno me imagino que esa es buena pero me imagino que esa es buena no es como si dijese la la Moonlight ¿no? de este año es como la película indie que termina como y seguramente no sé si la van a mirar a 24 en fin Cidric como como ávido fanático de las películas con niños que se relacionan con sus padres esto lo hemos hablado en el Festival de Mar del Plata ¿no? tuviste la oportunidad tuvimos la oportunidad mejor dicho pero vos aún más tuviste la fortuna vos de ver tres películas así en el Festival de Mar del Plata saliste del Festival de Mar del Plata llegaste a Buenos Aires y al poco tiempo te encontraste con una película similar ¿no? basta de la Comino Feige basta 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 salen 800 por año terminémosla con la Comino Feige de 800 hagamos menos hagamos menos Comino Feige porque son todas iguales son todas iguales son todas iguales obviamente hay diferencias y que se yo Midnighties es distinta ¿no? bueno la de Grey ¿cuál? la de Grey la de Grey claro bueno sí por eso siempre hay buenos ejemplos y malos ejemplos ¿no? pero este tipo de Comino Feige a ver A24 parece como prototípica ¿no? como A24 todos los años saca una especie de Comino Feige sacó el año pasado el anteaño Camón Camón ¿te acuerdas la de Joaquin Phoenix? uh sí tremendo sí 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 eso fue otra película que tuvo como blanco y negro tuvo una especie de hype no como este pero tuvo como uh esta es la película uh que vuelve el director de Beginner qué sé yo un pijazo la película complicada sí pero y bueno esta tiene todo eso ¿no? esta tiene la historia de la chica con su padre tiene el tema de los videos y los VHS si querés vamos a cerrarlo en ese en ese libro sí tiene también música pop con hits y dos o tres canciones de los 80 es como lo prototípico tiene que estar eso tiene que estar todo eso y la película lo tiene todo y obviamente gusta y y además tiene esta cosa de que te ponen un lugar en la que si no puedes digamos si hablas mal de la película es como que no tenés corazón digamos si no empatesás con los personajes sos un hijo de mil putas claro no 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 como en esas películas sensibles pero al mismo tiempo con cierta cosa autoral como es la historia de vida de esta chica y es primera película es muy realmente porque uno quiere hacer la diferenciación pero realmente no sé a vos Manu como se te dice pero para mí es una película muy aburrida sí o sea yo no pero no porque uno ya vio un montón de películas no es que está diciendo se está encontrando con una de no sé uno ha visto películas mucho más lentas ¿no? si habla de lentitud pero lo que particularmente había molestado a la película respecto a eso es que tiene como una pretensión medio como fantasmal por así decirlo de de que un traveling más lento es una sensación de profundidad que tiene la película cuando la película en realidad no dista de ser casi idéntica a tantas otras que uno ya ha visto millones de veces en su vida pero claro como es un traveling un poco más lento como en un momento te ponen al padre bailando lentamente que ahora voy a poner el plano para que lo pueda ver Lucas entonces pareciera que que tiene más ¿no? pero pero las reflexiones son las mismas que de siempre si yo lo pienso en la película ahora te voy a mostrar si te lo igual pero transcurre como en ay ¿dónde es? es en Turquía pero ahí como están es americana la película ¿no? no es inglesa pero bueno transcurre en Turquía y ellos son de un padre y una hija que se van como de vacaciones a un resort ¿viste? como en Turquía y está todo está como en un como si fuese una playa y hay mucho juego en la película con el tema de las olas ¿no? como que las olas van y vienen ¿viste? que cuando el mar está calmo las olas hacen así despacito y como que lo que contaba Citric es un poco eso como que todos los planos quieren asemejarse a ese movimiento si se quiere lento de las olas y emplea como los travelings y eso yo no es una película que en particular si ahora vas a ver porque no termina más pero yo no es una película que odié Lucas está en play la película no es una película que odié y yo la vi en el cine la vi en el cine Lorca creo que vos Cedric la viste acá en tu casa ¿no? pero bueno yo la vi en el cine que en el cine uno lo que tiene es bueno lo que es sitio que tiene al menos yo que me comporto como una persona civilizada es que no estoy reelogiando el celular no saco el celular miro la película y me puedo comer el pijazo de mi vida pero no no estoy viendo el tiempo por ejemplo yo sé si que esta película en mi casa hubiese visto a ver cómo andamos porque realmente es muy aburrido y yo en un momento pensaba que que iba a arrancar y la película nunca termina nunca termina arrancando e incluso cuando uno cuando pasa esa sensación y uno llega al cuándo va a terminar nunca termina de terminar la película es algo que yo creo que es lo lo primero que te dije incluso cuando vos no la habías visto Cedric yo te había dicho esto de que la película tenía como 10 planos finales ¿no? vieron que uno cuando mira una película el plano final como el inicial el plano final como el inicial es como que tiene mucha potencia y demás y acá en el último tramo de la película vos tenés como un montón de planos así y nunca termina siendo el el definitivo por ejemplo este que estamos viendo acá este podría ser un plano final sí que para el que la vio es cuando está por el mezcal ahí en el balcón bailando no termina más no termina más estamos ¿qué te parece Lucas? ¿qué sentís? no, no, no vi la película no puedo hablar de la película parece una película bastante aburrida es algo que haya pasado algo pero entendés lo que menciono da la sensación de que es profunda obvio existe una decisión de comunicar profundidad esto es percibido autoralmente más allá de que la historia de vida de la chica este tipo de planos son percibidos rápidamente como autorales ¿no? como no, esto es como otro tipo de de sabor bueno estos estos planos viste muy del cine y de las pieles ¿no? este es muy martel ¿no? si, si un martel entre comillas ¿no? estamos hablando de más la siena para mí es tipo es más un un novel bug pensando en en todo eso que se decía la novel bug de que cuando se estrenó ¿vieron ustedes la de soft skin la de Truffaut? si que tiene mucho sexo y era como esa película donde se mostraba el plano detalle de las manos tocando la espalda como toda esa sensibilidad andate a uno de los planos finales a ver ¿cuánto dura? 1 a 40 1 a 40 no, más un poco más para atrás ese es el plano final y es las vacaciones de ellos si no pasa nada en la película no, no hay conflictos o sea el conflicto de la película en realidad es como un requiem de ella hacia el padre como diciendo bueno cuando yo era chica no podía entender lo que mi padre estaba pasando ¿se entiende? si que se yo por ejemplo que hablábamos antes del ABL cuando yo era chico no me daba cuenta de que mis padres tenían que pagar la luz y por eso quizás a veces este podría ser el plano final el plano final quizás a veces no comíamos tanto digo como un poco un poco de esa onda ¿viste? no digo que a mí me pasaba pero puede ser bueno este también y lo muestran a él llorando ¿no? como como diciendo bueno efectivamente el padre también llora cuando es padre no es que porque tiene un hijo es feliz claro lo que pasa es que también lo que sucede con estas películas es ok y ella se entera de que su padre también llora vamos a suponer que esa fuera la conclusión obviamente la estamos sintetizando ¿no? ahora nosotros ya sabemos que su padre llora es decir no es un descubrimiento para la película si para el personaje de ella ¿no? pero nosotros como adultos ya sabemos que el personaje llora porque el padre llora entonces no hay ni siquiera una especie como no quiero decir incógnita pero de de cosa ahí donde uno pueda decir ok acá me mostró algo que yo no 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 que el personaje no sabía que yo no sabía y no que yo como persona sino de de una realidad que uno está ignorando ignorando ¿no? y acá bueno sí que el padre sufre por tener una hija es como tiene cierta naturalidad por eso sirve el contraste con Armageddon Time donde tenemos esa cara del padre con esa cara de digamos con lo bueno y lo malo tan tan arraigado sí cuando en Armageddon Time cuando humaniza al padre y a la familia en sí no es condescendiente tampoco con el padre la película para mí no hay una idea de bueno hay que entenderlo al padre le pega el hijo porque tal cosa sí, claro sino más bien nada esto es pasa esto ¿viste? ¿qué va a ser? me digo que generalmente no, pero ¿sabés dónde está la diferencia? que vos vivés Armageddon Time y decís claro la persona con la que si bien son tiempos distintos una obviamente la película sale en el 2022 no solo cuenta de ese tiempo sino también de que obviamente ese tipo de cosas quedan porque aparte está lo de trampas uno dice claro yo trabajo en una oficina y mi compañero de trabajo que tiene una hija o un hijo también le puede pegar o también puede ejercer algún tipo de cosa digamos y al mismo tiempo puede cararlos mucho y al mismo tiempo o sea está ahí dentro del ser humano que está al lado nuestro que un padre llora por la hija me parece que no llega a tener ese peso de revelación para el final de una película como diciendo bueno acá acá está la verdad me parece que le falta eso a la película quizás alguien va a decir bueno pero para mí sí funcionó y está perfecto obviamente eso no pasa nada pero digo que me da la sensación de que la película esquiva tanto caer en lugares comunes que termina cayendo en todos o sea termina siendo la lista el Excel de A24 lo cumple en todas con la diferencia de que se ralentiza un poco más hay menos diálogos entonces pareciera que es un poco digamos que va un poco más lejos que las otras pero termina cuando uno hace la conclusión cuando uno ve que de lo único que se habla todo el tiempo de la película es de la memoria y qué sé yo qué uno termina diciendo bueno evidentemente tampoco parece haber mucho más porque si todos se llegan a las mismas reflexiones porque hay algo ahí que no que no hace que la película termine siendo esa película trascendental me parece sí la idea de la cámara se agota a los dos minutos o sea cuando uno llega al final que está ese plano final con la cámara y la tele no es que no es que antes en la película nunca se mostró una cámara como que ya se agotó muchísimo antes entonces es imposible al final ya llegaste a los diez minutos exactamente y sé que la idea del final se entiende sí sí y por eso parece que una película que no dura tanto dure tanto es una película que no termina más para cerrar el segmento andá al psicólogo Lucas te voy a decir una cosa yo con estas llaves me puedo dar cuenta si está Berman acá con nosotros si se mueven solas Berman se va ¿lo ves? están moviendo Berman estamos acá para hablar con Berman sobre Bardo Lucas bueno a mí también en realidad es un poco una elección mía porque tengo apologista de Berman en la bio de Twitter pero a mí ¿hasta qué mes está eso? no lo voy a dejar como un cuadro como cierto póster que tengo en casa que no lo puedo decir al aire a mí me gusta Ñarritú lo he defendido bastante en este podcast tenía no mentira voy a ser sincero yo le tenía cero fe a esta película realmente parecía imposible de entrada y efectivamente Lucas fue imposible una película de esta que estamos hablando o sea yo vi fue la misma película que viví en mi vida fue la mejor con yo sabés que no sé entre qué me quedo si entre la de Link Leiter o esta a mí me pasó algo con la película y la película su prólogo dije uy viene lo peor del mundo ahora viene algo realmente terrible pensé que iba a ser un sinsentido total que iba a ser las sombras decís las sombras el 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 gigante ellos diciendo es un it's felini time pero pensé que oh yeah it's felini time y aparece un payaso y una promo de hora de aventura hora de felini pero pensé que se venía un un felini hecho y derecho mucho más inconexo mucho más está igual si está 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 pero a mí la parte de la película adulto personajes filosofando personajes hablando sobre su vida y qué sé yo si bien por supuesto no es el tipo de cine que me gusta no no que me gusta pero que prefiero es algo que lo pudo disfrutar o sea a mí por más que algo sea discursivo o algo sea obvio si es interesante lo puedo llegar a disfrutar y hay un par de pasajes de la película que me resultan por lo menos interesantes sobre lo que está diciendo un personaje por más que esté diciendo lo obvio o esté filosofando en voz alta hay un par de pasajes que no sé si los disfruté la palabra pero la pude seguir a la película pero nada la película está hecha por alguien que se ama profundamente por alguien que efectivamente puede llegar a tener los mismos problemas que uno y puede tener alguna que otra respuesta para eso pero bueno sus formas son totalmente ampulosas raras el video de él con el péndulo y Bergman es es la película es su cine y bueno no es no es mi predilecto evidentemente Iñárritu no no es mi director favorito vos decís que se lo comió el personaje porque cuando arranca la carrera de Iñárritu no ya sé que hay hay críticos de cine que lo que te están viste como que no ahí no pero vamos a agarrar las primeras igual yo tengo la me imagino que más o menos Manu pensaba más o menos distinto que lo que sé yo pero que una vez que se suelta Arriaga es como las películas terminan perdiendo todo peso argumental y es como que solamente queda su forma y encima tres cuatro horas de su forma y cada vez se va poniendo más cada vez se engolosina más es como que cada vez va tomando el camino no es como eso tiene a mí su esa esa línea entre esto es libertad y esto es genialidad viste que a veces como que libertad se confunde con genialidad y también están bastante cerca de pero tú eso no no faltando el respeto a esa manera Ritu que me parece un director que a veces se le pega por demás pero sí que es como que cada vez se lo ve más no a él como director que también se lo va a ver sino una cosa muy de ego o sea todo el tiempo se ve se ve su ego y ya llega como a por momentos a incomodar eso de que vos decís para ya ni siquiera estoy viendo la película por eso digo lo del psicólogo te estoy viendo a vos o sea te estoy viendo a vos y llega un momento que es bueno no sé qué pretendés de mí o sea no sé por qué yo te estoy viendo más allá de bueno sí puedo apreciar alguna escena alguna conversación la puedo apreciar sí por supuesto pero qué qué es lo que tengo que hacer acá cuál es mi mi rol pasa que por ejemplo las conversaciones siento que no mi rol no el del general no el espectador siento que las conversaciones por más que algunas sean interesantes que coincido es que como al terminar siempre en una canchereada o en una felineada como que terminan sacándote del eje digo puede ser que la conversación con el padre en el baño sea interesante pero si yo lo veo un chiquitito así como un emoji un funquito y qué querés que te diga es muy difícil no o perdón viste la escena de ellos dos teniendo sexo y de repente él le está chupando la concha y sale un bebé así son esas cositas de donde es como que yo siento que yo siento que sus problemas o sus preguntas me son interesantes porque son son interesantes filosóficamente si querés inclusive con lo con lo solemne que pueden llegar a ser esas cosas pero después su forma no a mí no me gusta son son también gustos no sé si son gustos pero a mí ese tipo de cuestiones medio oníricas pero no oníricas él vale todo sí está bien que siempre vale todo y cualquier persona hay personas que defenderán eso como una como una señal de autoría o de formas o el mismo Iguierritu se responde a eso en la película diciendo estoy cansado de hablar sobre lo que pienso quiero hablar sobre lo que siento y bueno todos estamos preocupados por lo que sentimos pero la forma de ordenar esos sentimientos me parece que la que tiene Iguierritu no es la que más me satisface a mí a mí me parece eso medio regocijarse en el sentimiento propio y todo el tiempo también ser igual también como a veces lo que lo que se persigue con ese tipo de cosas es como escudarse en eso para que después uno no pueda digamos como que la película se se ataja antes de que la corren por izquierda y cuando pasa eso en realidad lo que está demostrando es inseguridad o sea bueno es raro porque la película también se va respondiendo viste que el mismo en un momento su personaje dice digo que no quiero que me reconozca nadie pero al final estoy corriendo detrás de los mismos que de los pocos que dicen que soy un boludo hace muchos años para finalmente gustarles bueno me parece bastante bastante sincero Inerritu con él mismo pero no llega una respuesta yo no siento que llegue una respuesta a la película yo no siento que llegue a a responderse inclusive que veníamos hablando bien de Armageddon Time siendo una película que bueno su respuesta es más no es ambigua pero de entendimiento con la realidad o decir bueno es lo que es es esto no siento que Inerritu diga eso Inerritu no le alcanza con un es esto Inerritu ¿sabes lo que pasa? que vos ves la película y sabes cuál es la respuesta en realidad y es bueno no chupa todo un huevo bueno entonces ahí es donde uno dice no hay un gran él se sostiene sobre un gran son todos pelotudos menos yo exactamente exactamente y bueno es difícil no caer a quien no le pasara pero bueno hacer gala de eso hacer que realmente a todos nos pasó en algún momento de nuestra vida decir che son todos unos pelotudos menos yo pero quedarse en ese lugar es medio cómodo decir nada más hablar sobre ese lugar es digamos es como justificarte digo es dar un montón de vueltas para terminar justificándote claro che esto sonaba el pelono pero al final que se yo bla 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 bueno nosotros somos pelotudos entonces bueno medio cómodo al final bueno de hecho para mi la decisión más polémica de la película es toda esa escena con el crítico en el balcón y la resolución es callarlo que no hable más viste pero cuál es la solución de eso o sea no le das no le terminas dando voz aparte se va a bailar si si no hay nada lo que usé en Twitter el otro día odio todos los usos de let's dance en las películas tan siempre de más son insoportables qué sé yo y acá no solo eso sino que me solemnizaron a let's dance inclusive es otra versión no no es la versión es let's dance tipo no sé cómo se dice pero es como sacándole toda la fuente de sonido que no sea la voz o sea es solo Bowie cantando o sea si vos escuchás la canción solo con la voz tipo a capela claro es a capela pero ni siquiera porque no se escucha ni si como que no tiene melodía y el tipo haciendo la verdad la capela no tiene melodía claro no tenés razón no pero viste que a veces en a capela como que el cantón también hace como un poco la melodía sonora claro bueno eso ni siquiera el baralla bien podría haber hecho de Iñárritu de Iñárritu eso es porque la película viste como que habla todo el tiempo de México y demás es tanto así que la mexicanizaron a Griselda Siciliani viste que está ahí como que está desarmado completamente cuando va cuando va el programa de tele al principio sí sí ese fondo todo gigante te digo que a mí lo que me dio un poco de bronca de la película no a mí la película no me molestó ni nada después uno puede tener sus diferencias pero no a mí no me qué sé yo no es que me ofendió la película ni nada pero sí me molestó que a mí me gustaría poder bancarlo a Iñárritu como que digamos que tenga no digo que vuelva a hacer lo que hizo él estará en otra etapa y está bien en ahora hermano no claro pero que puede hacer una película porque obviamente que es un director con mucho talento eso no lo pero sin embargo él es como se está en bardo es atacado mucho por la crítica y uno ve que él digamos puede hacer una película como ya hizo donde digamos pueda mostrar su talento pero al mismo tiempo mantenerlo no te digo comprimido pero no estar digamos no ser masturbatorio que ponga su talento en pos de algo para contar algo acá sí bueno él dice eso viste eso de quiero contar lo que siento o mi historia con México digo toda la película trata sobre la historia y su relación con México no bueno entonces aparte yo sé que la película está en un museo y empiezan a los tiros y cuenta la batalla eso es al principio sí sí no viste yo sé que la película es como una película de sketch que es lo más feline que hay las películas de sketch y siento que mi problema con feline y también y con este tipo de películas es que cuando no funciona ningún sketch te estás comiendo no solo una cosa que no tiene que es todo muy inconexo sino que te estás te estás matando viéndolo como no lo aguantas más encima siempre dura más de dos horas y siempre dura más de dos horas olvídate entonces acá me parece que hay toda una secuencia que podés decir bueno le estamos criticando muchas cosas la parte de la fiesta que el funko que bueno que el dance y demás pero dentro de todo es una parte movida hay movimiento están los viste cuando vienen los amigos y empiezan a hablar de él y de su infancia y qué sé yo ahora por ese tipo de secuencias que serán unos 20 25 minutos media hora inclusive después tenés 30 minutos del chabón caminando que primero va a esa iglesia y se empiezan a caer muertas a todas las personas y la ciudad se empieza a quedar vacía y se queda todo oscuro y él camina por una playa oscura y de repente hay una estatua como rota y se empieza a escuchar la voz de un español va está cortés hablando ahí muerto por eso te digo esas son las ahí le suelto la mano fuertemente ahí digo no no esto es un verga total esas son las partes donde digo esto pero qué sé yo él hablando con el hijo en el desayuno sobre que es México para acá uno esas cosas están buenas pero pero digo es raro porque si bien es cierto que creo que Iñarritú se está yendo cada vez más para ese lado me llama la atención que la película inmediatamente anterior y esto vos creo que lo mencionaste por whatsapp era The Revenant no que en Revenant al menos hay yo sé que The Revenant la vi una sola vez y hace muchos años pero me acuerdo que tenía toda esa cuestión paisajista no pero había una historia yo recuerdo lo mismo la vi en su momento en el cine y recuerdo que era una historia con trama con paisaje mucha naturaleza y qué sé yo pero a fin de cuentas era una película estaba DiCaprio peleando con un oso claro pero viste que en la película DiCaprio como que mira tiene muchas secuencias oníricas con la esposa muerta sí y hay mucho de eso que eso es como esta parte de Bardo pero como vos decís hay una escena hecha y derecha de DiCaprio peleando con un oso y después cagándose a tiro con un montón de conquistadores bueno no sé qué son pero digo había todavía ahí algo que incluso más allá de ser no ser lo mismo que en el resto de sus primeras películas había todavía como una trama que uno se podía agarrar y alguna acción que vos decís bueno al menos estoy viendo esto acá directamente es pasarse por completo a sí a la cuestión como autobiográfica onírica qué sé yo digo no me parece casual que dos de las películas que menos me agradaron en estos últimos años hayan sido de dos directores mexicanos queriendo volver a sus raíces y haciendo una película autobiográfica con toques aníricos porque Roma es más o menos lo mismo que Bardo pero en blanco y negro y ponerle que no hay tanto escena de gente volando pero era una película como comentaste en su momento donde había una señora embarazada y de repente aparecía un ¿te acordás cómo se llamaba el bicharraco ese? sí no me acuerdo como una fiesta ¿te acordás? sí se ponía a cantar sí se ponía a cantar era como una película que tenía esas escenas pasa bastante en Bardo que vos cuando charla con el resto y el resto lo ataca vos decís tiene razón muchas veces me pasó decir tiene razón el blanco lo que le está diciendo tiene razón el hico lo que le está diciendo creo que la película también igual en ese sentido es bastante autoconsciente de que para mí se ponen frente argumentos que que son relativamente sólidos o sea cuando dentro de la película autobiográfica de Iñárritu lo critican Iñárritu lo critican con balas certeras no es que se puso él diciéndole no sé una escena de él volviendo a México y yendo a un local a una un programa de televisión donde le dicen te olvidaste de tus raíces que es como algo abarcativo es más todo lo que se porque odia México sí fuertemente o sea a él le encantaría la relación de todos unidos bueno su gran son todos pero tuvo menos yo no él con México sí pero es como esa foto que pasé el otro día en Whatsapp que estaba ahí en el estreno de Pinocho y está ahí arriba con el Pinochito del Toro sí uno ve uno ve bardo y le debe estar diciendo a la cabeza metete el Pinocho de Norte gordo la concha de tu madre 100% para mí el problema con todo eso es que la película es muy poco graciosa no se propone ser graciosa no bueno ni hablar yo cuando le guía una comedia es muy poco graciosa y cuando se lo propone le sale siempre mal porque todo ese tema de la crítica y la televisión todo eso con un poco más de gracia funciona mucho más sin embargo todo el tiempo está mucho más preocupada en contar sus preocupaciones que en hacer reír la película él te va a decir inclusive su personaje tiene una línea que es lo que pasa que ellos no saben divertirse como él parece que se asume como una persona que realmente bueno se divierte bueno parece ser una persona rara para la diversión más de locuras parece ser un tipo de ahora voy a poner un elefante volando como no se divierten con esto veo mucho nunca la vi pero veo en mi cabeza mucho la imagen deñar viste cuando los directores hacen el encuadre con la serie si si muertan 100% pero después y uno lo ve también en las entrevistas que es como yo quería crear algo es como que se pone en un lugar demasiado demasiado o sea lo pueden poner en un lugar alto gente pero uno debía tener un poquito más de digamos no decir bueno yo acá estoy creando una reflexión sobre 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 la humanidad y sobre el mundo y papá para igual lo que me divierten mucho las entrevistas me divierten muchísimo la masterclass es tan buenísima si 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 o sea no es que uno las ve y dice che no me llevo nada están buenas pero uno ve también eso que convive dentro de su de su persona o de su personaje público donde de repente tiene como declaraciones muy ampulosas cuando dice lo de los superhéroes después todos terminamos coincidiendo si totalmente pero él llega a decir que es un genocidio un genocidio cultural un genocidio es muchísimo pero bueno forma parte de él en definitiva es un personaje igual el video de Berman es increíble o uno lo termina convenciendo lo quiero acá debatiendo sobre lo que sea sobre México que me hable de un boca river como si fuese un debate sobre la existencia de la humanidad el Atlante contra las chivas de Guadalajara me encantaría bueno la película no debe decir 11 pelotus con otra una pelota el ajedrez algo más algo más metódico más remanesco y la película cuando llega al final y quiere justificar todo como fue todo un sueño puede ser que justifique pero al mismo tiempo a mí no me justifica haberme comido dos horas de semejante pingón o sea no aparte hay algo de hay algo del final que medio que intenta revelar fue todo un sueño él estaba viajando en el tren en el subter que uno dice y si me imaginé que no era la vida real ya sabía en ningún momento yo creí que estaba viendo que hay un bebé que sale en el sexto sentido me imaginé ya sabía que era todo aparte pero pero bueno entiendo que tiene eso de que el bardo es el con el momento el limbo una especie de limbo que bueno tiene tiene su justificación de de que está ordenada la película en el sentido aunque sea vuelve al final con esa justificación bueno todo lo anterior podría decir uno que no no es que rompe con ningún tipo de de lógica sino que bueno era todo parte de ese de ese bardo de ese bardo literalmente ¿no? del bardo pero bueno qué sé yo ojalá este mejor ojalá los hijos de Ineafi tuvieron el hijo creo que se puede vivir a México ojalá este todo bien aparte esto fue porque le dieron ataque de pánico con todo ¿no? si creo que podían hacer un ataque de pánico hoy se está bueno que la película termine con un viste cuando las con medio de los 80 terminaba y María se fue a vivir a México y se casó bueno dicen que bueno medio que lo dicen que la perea entre Iñaga 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 Ritu y Arriaga es porque Arriaga tenía escrito Amor de Perros la iba a dirigir Iñaga Ritu la la ¿cómo se llama? la la leyó y dijo no la quiero dirigir yo y bueno y tanto en las tres películas si uno ve los créditos figuraba como guionista Iñaga Ritu con Arriaga y lo que le dice Arriaga es nunca le escribió nunca le escribió nada o sea todo esto esto me pasó a mí esto me pasó a mí esto me pasó a mí sin que sean biográficas justamente sin que sean como ampulosamente biográficas yo me peleé con perros y yo tuve esto a mí me pasó esto y yo estuve me golpeé la cabeza y estuve cerca de la muerte y por eso 21 gramos y Babel me pasó esto bueno Iñaga Ritu dirigió la película no la escribió nunca la escribió entonces llegó un momento que se pudrió y además me parece que directamente creo que lo lo sacó de un crédito del productor bueno una cosa así como que fue cada vez lo fue sacando uno puede imaginar que es completamente cierto algo así claro claro entonces dice bueno no te estás portando muy bien Alejandro tampoco yo me acordaba ¿viste el final de la película que es él yéndose que lo lo llaman los familiares el camino de luz y que le dicen papá me tengo que ir y toda esa idea y me acordaba como lo resuelve ¿te acordás de la película de Woody Allen donde se muere él que termina empieza en un barquito viajando que lo está manejando la parca y él desde el barquito tiene que y creo que aparece creo que es la que aparece Scoop que lo resuelve con él yéndose en el barquito y Woody Allen haciendo un chiste y es como pensado ¿cómo lo resuelve Woody Allen tan simplemente de decir bueno y se está yendo en esa especie de limbo hacia la muerte y con un chiste y este tipo hizo algo de eso hizo un todo gigante vos tenías algo para decir respecto a esto de los directores que toman de influencia Woody Allen ¿qué cosa? esto de que como que entienden a Woody Allen no sé si a Woody Allen en sí pero como que Woody Allen lo que hace es tomar a Berman y qué sé yo y pasarlo por el filtro de la comedia vamos a decirlo así y después hay directores que toman a Woody Allen pero que no no lo pasan por la comedia claro como que los arremnizan sí sí es como que mucha gente es como tomar pero en el caso de los sketches como las primeras figuras de Woody que eran puro sketch es como que Woody toma eso de Fellini que igual Fellini tiene comedia igual no se ríe nadie pero bueno tiene como comedia y Woody Allen lo pasaba lo Woody Allen y después el que toma Woody Allen le saca de nuevo todo lo que sea la comedia y lo vuelve un bodoque de sketch y que se quedan me parece que muchas veces pasa Woody Allen lo de esto es una comedia pero trata de temas sobre la esencia humana ponele y mucha gente lo que le gusta de eso es ah bueno mirá este hace reír pero es inteligente y como yo soy inteligente se quieren ver reflejados en esa inteligencia y bueno se olvidan de que Woody Allen le interesa por supuesto todo eso y son sus preguntas pero está todo construido sobre chistes desde lo más normales y chistes que graciosos que pueden ser bueno está esta Crimes and Miss the Minors que viste que tiene toda esa parte que es medio un poco solemne como se pone a hablar con el rabino viste al final bueno pero al mismo tiempo sigue siendo una película como de Woody de un no art con chistes que se yo mucho movimiento está el personaje este del profesor que es muy gracioso pero así como que toda la comedia le sale a Woody después se la sacan y se queda como una cosa como muy seca ¿qué más estuviste viendo Manu? ¿viste Terrifier 2? sí vi Terrifier 2 he visto las Terrifier las películas del payasito de Art de Clown Terrifier 2 se hizo conocida el año pasado ¿cuándo es la primera? 2017 fue una película medio no sé si fue muy tratada bien no Terrifier para el que no conoce Lucas vos creo que no las viste trata bueno sí pero trata sobre un nada es como un payaso asesino que no tiene razón de ser o sea no tiene explicación de por qué es un payaso asesino y en la primera esta está difícil decir de qué se trata o sea la primera es una película así como muy bajísimo presupuesto de un tipo que va encontrándose con distintos personajes y va matando a todos como en un edificio abandonado es un slasher sí es un slasher pero ni siquiera tiene como una trama que vos digas Jason que está la madre es un tipo matando gente y el director de la película que es Damian Leone que es el que hace los efectos especiales de todas las muertes es casi como una exhibición de las capacidades ¿entendés? como que che yo puedo hacer esto y bueno hay una mina que la cortan a la mitad como una película de puro gore la 1 de buen equipo o sea no, sí los efectos son bárbaros lo más positivo de las películas bueno sale Terry Fire 1 no es la primera vez que había aparecido el payaso tenía una película anterior que lo había introducido en fin no importa pero bueno sale Terry Fire 2 el año pasado se empezó a hablar como del boca a boca y terminó siendo una película bastante como exitosa a nivel crítica taquilla como que le fue bastante bien me ha pasado un poco de loide porque la produce el lobby de Ibasti claro es la página la página la página de terror sí, es verdad y varias veces en el chat de Twitch me pusieron ¿viste Terry Fire 2? sí y es que aparte se le puso el lobby tenés razón de la película que hizo vomitar a todo el mundo ¿no? y bueno llega Terry Fire 2 Terry Fire 2 la verdad que tranquilamente podría decirse que trata de lo mismo ¿no? de un payaso que mata un montón de gente sin razón de ser pero tiene dos cosas Terry Fire 2 la primera tiene más plata entonces porque la 1 se ve para el orto la 1 se ve muy mal esta tiene más plata se ve mejor se ve decente se ve bien la película dentro de todo y la segunda es que hay como una construcción de una heroína que va a pelear contra el payaso y demás antes de darte la palabra Citric a mí lo que me pasa con la no sé si llamar la saga supongo que sí porque ya se anunció la 3 y van a ser más en fin a mí lo que me pasa con la saga y en especial con el personaje de él porque justamente son dos películas de personaje porque el personaje es él me lo siento muy forzado siento que es muy forzado la construcción de algo como iconográfico es decir en el caso del slasher es un género que se hizo o que tiene uno de sus elementos más conocidos en la figura justamente del asesino y que el asesino sea icónico ahora a la hora de crear a Jason a la hora de crear a Freddy a la hora de crear a Michael Myers el objetivo de Carpeter no de Carpeter Craven y Cunningham no era el de bueno yo hago esta película para que se me recuerde por hacer a este personaje que es un tipo con una máscara digo Carpenter construye una película como Halloween que es una obra maestra un clásico por un montón de cosas más no pensando solo en el personaje en cambio acá yo siento que está hay una idea muy forzada de querer crear al nuevo personaje slasher de esta generación entonces a partir de ahí las dos películas se me hacen muy cuesta arriba ahora la dos la vi en el cine también lo mismo que After Sun y no la padecí tanto o sea un poco la padecí pero como no miraba la hora en fin lo que dije antes pero no podía sacármelo de la cabeza más allá de que sea más divertido como que estaba viendo algo que decía me están queriendo forzar a decir aguante todo y yo lo sentía tan impostado que no lo podía y lo que tiene Terry Fire 2 y te doy la palabra Citrix que es que es un slasher que duran hora y media por lo general o duran hora y veinte y dura dos horas y media coincido en todo y lo que sucede con con el villano es que esos personajes que vos olvidés mencionar hermano Michael Myers Jason Freddy Krueger incluso otros que pueden ser menores los vecinos de Valentine digo algunos que no quedaron no terminaron quedando tan en la historia como esos otros tienen un origen que los hace ser recordados no es solamente que Freddy Krueger tiene cara de pizza sino que digamos como muere Freddy Krueger cual es su objetivo de que forma en la cultura popular todo el mundo sabe viste porque muere Freddy Krueger tu mamá cuando te decía el chico vamos a ver la de Freddy que le pasó de esto por esto o Jason y el lago y hablar Michael Myers todos recordamos la primera secuencia la secuencia y ahí está o Chucky por ejemplo o Chucky o Chucky en realidad todo buen personaje sí pero sobre todo los personajes de los Slayers sí y acá eso no existe acá directamente es un payaso y es un payaso no nada más o sea es un tipo disfrazado de payaso no ni siquiera es que decís bueno no para no tiene como un una historia en sí pero tiene algo característico de no eso es la película que se vamos a abrir de comillas se abusa de que hay un miedo a los payasos y directamente te ponen un payaso matando eso es que no tiene nada icónico Pennywise era un payaso pero a su vez no era un payaso porque podía transformarse en otras cosas bueno todo lo que sabemos depende igual esto es payaso matando y listo yo entiendo que puede gustar la película que puede gustar también porque hay como una ausencia de gore ponerle en el cine actual entonces que aparezca una película y además con efectos prácticos yo todo eso lo entiendo más allá de que sea una exageración total una que dure dos horas y media no tiene ningún tipo de sentido yo todo eso lo comprendo ahora esa manía de querer instalarlo como este es el nuevo el nuevo villano ya quedó en la historia del cine para dar hermano en la historia de que quedó en la historia de que esto va a terminar yo ya sé como va a terminar esto un momento en el año dos mil ocho nueve diez bueno por ahí salió el cien pies humano y era che viste el cien pies humano que loco ese doctor que es como Mengele que experimento que impresionable la boca del culo claro y después se dio la dos y la dos ya la gente no la vio después de la tres que es una garcha total que no la vio nadie va a pasar lo mismo no probablemente Terrifier por el talento que tiene el tipo haciendo pero en algún momento se va a ir de Terrifier y va a ser otras cosas y Terrifier 4 va a salir y va a ser una película directo el famoso Straight to Video si y va a ser ya un payaso capaz de ser el mismo acto que ya está más gordo va a ser como New Nightmare claro va a ser una cosa medio y va a quedar ahí pero no no la vi la película en ningún momento se le da contexto al personaje del asesino en realidad y bueno creo que es cuando más se embarra la película es que en la dos le quieren dar primero todo un contexto sobrenatural y ahora Citrix si querés podés hablar de eso pero además hay un intento como darle contexto con el parque de diversiones hay un momento la película termina en un parque de diversiones y todo el resto es como en un pueblo tipo el pueblo de Halloween y hay un momento como que hay unos recortes de diario y como que se quiere decir bueno acá hay una nena que se murió porque algo se embarra como que decís en el momento en el que la película se quiere poner como las pidas entre comillas y decir bueno algo tengo que explicar es cuando menos se entiende nada y pasa tanto por querer darle algún motivo a la entidad que queda muy difuso y por lo que va a decir ahora Citrix del fantástico todo lo fantástico eso si es lo que lo que refiere al fantástico en la película es todo completamente vago porque perdón para que sepas la primera termina con que el payaso se pegue un tiro antes de que la policía lo venga a buscar y en la escena post crédito es como que él está en una morgue con el cadáver y de repente no se entiende muy bien por qué se levanta y en la dos arranca y te explica que una entidad maligna lo revivió y además ahora ve a una nena así payaso como un fantasma todo lo que es los homenajes todos los homenajes a Freddy que son mega recontra obvios claro porque el payaso parece en sueños ¿viste? ¿también? claro como las tiene todas las tiene todas para vos pero ¿viven los sueños o viven la vida real? no no lo entiendo no no es la imagen es la imagen del chiquitapia diciendo disfrutalo pero pará porque generalmente los slayers se caracterizaban por bueno hay fácil entendimiento esta es la parte en la que uno puede estar escuchando uno dice pero desconecta la cabeza man es un slayer unos asesinatos no pará un slayer ya dimos ejemplos acá de sobra que los slayers no son eso no son eso claro los slayers son más que eso vos lo que estás entendiendo es que un slayer es una boludez y yo no yo estoy entendiendo que los slayers son buenas películas digamos que pueden ser buenas películas habiendo dicho todo esto si uno lo que tiene que hacer es desconectarse y decir bueno man son asesinatos y listo bueno primero no tendría toda esta cosa medio fantástica que no tiene razón de ser y segundo no duraría dos horas y media si solamente es cuchillazos y listo porque que tenés para montar en dos horas y media cuchillazos y listo así que es medio raro el reclamo ¿no? el requisito ahí no sé es como una película que que de repente puede tener buenas intenciones que de repente puede tener esto de los efectos prácticos que está bien pero que fue puesta en un lugar muy forzado muy forzado en un lugar de bueno acá el terror que viene y un poco de sangre y un asesino icónico pero porque no hay un carajo o sea porque porque el glasher está medio ahí y que no hay una figura entonces bueno vamos a forzar ¿viste cuando aparece un jugador aparece de repente mesidoro y dicen este es el próximo ¿sabás como lo metieron a Maroni? sí y Fernández dijo se viene Maroni en boca me dicen que tiene cositas de mesidoro un cosita de mesidoro lo está matando al pibe pero bueno esa cosa de forzar porque bueno no estás en un momento pero no funciona no porque está en el lugar vacante y hay que aprovecharlo sí pero es muy forzado es forzado desde la película en sí pero bueno qué sé yo no en el final yo sé que hablé ¿viste? de la película que tiene como este intento de construirle una heroína no sé yo el final con la espada es una vergüenza ajena no el final con la espada es muy mal pero no termina más tampoco la película no 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 que sé yo y otra cosa que a mí no me pareció yo entiendo sí se ve mejor pero hay gente que no se entiende la parte de esa la parte de esa cuando está viendo la nena vos decís los ejes viste decís sí como medio feo viste de como pero bueno no creo que el tema pasa más por por otro lado bueno yo creo que vamos a ir cerrando cerramos teníamos algunas películas más para mencionar yo sé que este año hubo algunos directores que nosotros esperábamos y que también han decepcionado en su momento hablamos en Patreon de Crimes of the Future ¿no? de Cronenberg una película que si bien a mí creo que ya me queda viejo un poco decir me gustó pero no sé yo algo le vi pero claramente no era mejor dicho sí era lo que esperaba porque me imaginaba que Cronenberg iba a ser algo parecido a lo que venía siendo los últimos 15 años pero bueno quizás falsamente ilusionado pensé que iba a volver a algo más lúdico que era quizás lo más su mejor etapa después tenemos una película también que que fue el peor timing del año nos podemos reír al respecto ahora nosotros hicimos un creo que el mejor episodio del año que hicimos fue el de Cemequis y a la semana Robert saca Pinocho que para mí es su peor película o una de sus películas más flojas vi los primeros 25 minutos de Pinocho difícil sí me cuesta está mal pero los dibujillos pero es raro porque viste que por ejemplo vos de Witches la llegaste a ver ¿cuál? de Witches no la vi porque esa está está buena está buena de Witches está buena y viste que esa también es de Disney y esta era la segunda que hacía y estaba buena de Witches lo que vi de esta es que es el Pinocho clásico o sea es el Pinocho de cuando yo era chico cuando a mí me mostraron Pinocho en Disney era ese Pinocho pero con humanitos algunos porque ni siquiera son algunos son un zorro no Tom Hanks está muy cargando en la película sí sí está en en su peor momento y aparte después salió Pinocho del Toro el Toro sí esa está bien igual ya estoy viendo que unos 10 y digo no pero y ahora salió un juego de Pinocho que eso va a crecer la nariz salió un juego tipo Dark Souls pero de Pinocho mira como Dark Souls viste rarísimo pero para que es de Pinocho Mañana no para Pinocho Mañana no para estoy buscando acá no sé si hay alguna más así de decepción no sé si tienen alguna no sé si tienen ustedes alguna película que que les haya agradado que quieran compartir yo por ejemplo esta de Season to Live la de Park Chan-Wook que está bastante bien ah 1985 no la hablamos ah 1985 bueno no hablamos nunca está la de Begos digamos que le íbamos a hablar en algún momento bueno pueden hablar en Patreon con mí va a salir un Patreon ah es verdad segunda parte de este rol vamos a hablar de eso podríamos haber hablado un poco de Glass Onion la gran Glass Onion de Rian Johnson pero no creo que valga la pena y bueno creo que sería eso vos viste muchas vos tenés que tener este año fue la de no me acuerdo el título voy a hacer bruto para decirlo la ciega que le van diciendo por teléfono que hacer si for me mirá en realidad la película yo la fui a ver al cine en 2022 principio de 2022 pero está en IMDB como en 2021 igual ¿dónde la hablamos? no la hablamos está buena ah pero mirá yo o sea la hablamos entre nosotros si si yo la tengo bien alta esa película sienta si es tremenda tengo también Spiderhead de Kosinski si no solíamos mencionarla tengo Deepwater de Adrian Lin buena esa muy buena ¿viste? no mirala muy buena tengo The Are No Saints que la escribe Paul Schrader mirá muy poco vista esta película eh tengo There Are No Saints no hay santos acá la iba a dirigir y bueno después agarró otra película y el de también está la de The Menu es simpática The Menu está simpática sí está el teléfono negro les había gustado creo el teléfono negro no lo hablamos es verdad bueno justamente el teléfono negro ah no también la vamos a hablar en Patreon tenés razón a mí me gustó Fresh aún no te gustó tanto Manu pero a mí me gustó me pareció una película agradable a mí me me gustó también Neil LaBoot la de Neil LaBoot las dos de Neil LaBoot Neil LaBoot hizo dos películas no lo dijo nadie que soy yo el único fan de Neil LaBoot en el mundo pero hizo dos películas una con Justin Long que se llama House of Darkness y otra que con actúan Out of the Blue creo que se llama y actúa Diane Kruger y otra chica más que está en House of Darkness y el protagonista ¿quién era el protagonista? bueno no importa la de Vivis and Badget muy buena muy buena esa muy graciosa muy muy graciosa realmente graciosa Vivis and Badget to the Universe a mí una me gustó mucho que vos hijo de pum me dijiste la sacá a los 20 minutos que era Emily de Criminal ah sí la sacá a los 20 minutos pero está buena es de una mina que se me va a lesionar lo saco y lo guardo para el próximo es de una mina que empieza a falsificar ¿cómo se llama eso? copiar tarjetas ¿no? sí es tipo medio Uncut Gems está buena a mí me gustó y es con Aubrey Plaza ¿qué más? yo hace dos días vi la peli Dragon Ball de 2022 eso está tirando está para en inglés está para en inglés está para tirar unos Kamehameha una que me parece la película revelación del año apá puede ser ahí a ver la película revelación del año vos la tenés que ver Lucas que es I Love My Dad una comedia pero mega recontra mil millones de puntos de esas que ya no se hacen como se diría pero que tremenda ¿sabes qué? no, no es de un papá que se hace pasar por o sea el hijo bloquea al padre en Facebook el padre vive en otro lugar o sea está separado de la madre entonces el padre para mantener contacto con su hijo que encima su hijo se quiso suicidar para mantener contacto se inventa el personaje de una chica en Facebook para agregarlo a hoy esta noche está para bajar ¿sí? está para bajar y es clásica clásica ¿pero este año es? sí, es Yankee te has morido de risa la película revelación del año es The Infernal Machine del señor Andrew Hunt con la vuelta a una película buena de Guy Pierce lo extrañábamos en una película buena pero dominó dominó está buena es verdad es verdad estaba eso fui injusto pero tremenda The Infernal Machine es tremenda película y además es como una película donde hay mucho para hablar pasa que no la veo nada entonces es como que ¿qué me voy a poner a hablar? pero muy bueno además el juego que hace entre la idea de la de del título del libro con el propio artefacto que se utiliza para generar ese libro y es como una película de David Fincher mezclado con David Fincher en cuanto a temáticamente digo mezclado con con una historia que bien podría pertenecer a Stephen King porque es un tipo que lo un escritor que tuvo una novela muy conocida y un fanático le manda mensajes y lo llama todo el tiempo y le manda cartas y le manda cartas y él no sabe ya como decirle che que van a romper la pelota o sea tan fanático vas a estar y bueno a su vez hay un evento del pasado que luego no vamos a ir enterando pero es tremenda de la película así que quienes no hayan visto anótense The Famer Machine tengo una que casi me olvido que me pareció muy simpática y agradable que es I Want You Back que es una romcom de dos así muy clásica romcom podría ser el nombre de una banda de cumbia cheta así I Want You Back de Jason Orley que está el amigo de Charlie Day y Jenny Slate que es una película donde los dos se separan de sus respectivas parejas y para volver a relacionarse con ellos uno sale con el ex del otro y se cambian para salir con ellos muy divertida y después hay una que quedó muy afuera muy atrás que es la de Nico Cage no la de Unbarible Way la de que Nico Cage hace de sí mismo y nada creo que eso nada más si querés rápido hacemos un top 5 del año como siempre yo te sin orden sin orden digo Maverick Nope Avatar 2 Voy 3 ¿no? Sí Bardo creo que la tenía recién Trenkelauken y me falta una voy a decir voy a decir solo para hacerme el loco Moonash Daydream el documental de Bowie Cidric 5 I Love My Dad 4 una que no mencioné acá cuenta o no cuenta como película bueno no sé The Murmuring de Jennifer Kent ah excelente o sea la vuelta al terror y la vuelta a The Babadook de The Babadook dura una hora está dentro del gabinete de curiosidades de Del Toro en Netflix es un capítulo pero bueno los capítulos se vendieron como tienen su propio póster dirigido por directores distintos con estilos distintos o sea son como películas de una hora y cinco una hora y diez tremenda pero además dialoga muchísimo con The Babadook qué feo que queda decir fuera de contexto el gabinete de curiosidades de Del Toro parece que estás hablando del culo horrible porque pensabas en el culo de Del Toro yo estaba hablando de una peli pero hablamos de Dar Glasses Dar Glasses Dar Glasses tengo una clase la pueden adquirir en Villa Cafecito que hemos dado con Midi Dar Glasses peliculón total segundo Avatar y en el primero yo tengo Asbestas de Rodrigo Zorogoyen The Beast una película teyible teyible que si no lo hubiéramos hablado en Mar del Plata posiblemente hubiera tenido un episodio quizás Zorogoyen tenga un episodio deberíamos hacer un episodio de Zorogoyen Asbestas The Beast Asbestas es como el nombre Las Bestias si Las Bestias es tremendo una película de esas como puede ser Uncut Gems no es Uncut Gems es otro tipo de tensión pero si que esas películas que estás te querés golpear en la pared y decís no 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 esto es incontrolable ¿no habías visto El Reino vos cuando la recomendaste? El Reino ¿o no? no creo que no lo vio El Reino también El Reino si se puede hacer un episodio de Zorogoyen tenemos que hacer El Reino porque además política está bueno hace tiempo no hacemos una película sin política creo que no hicimos no recuerdo ¿no? Arlington Robe es lo más cercano si puede ser la vida de vuelta es muy poco Arlington Robe es increíble rápido peores yo voy a dar un premio primero voy a dar un premio individual película más verga del año la voy a llamar está bien y voy a decir no se va a enojar el director voy a decir para no perder la costumbre de nombrarlo todos los fines de año este señor Kimi de Steven Soderberg que película de mierda esa mamita después peores ah perdón me olvidé X a mí me gustó mucho X de Tai West peores The Bubble The Bubble sí una las voy a decir sin orden Scream Blonde Halloween Ends la del festival las voy a saltear Trae en Gros Andes las voy a contar Athena el hijo de Costa Gabras Men Glass Onion ya mencioné muchas ¿no? pero bueno y Good Luck to You Leo Grande muy bien si ustedes quieren a ver recomendásela a Lucas a ver vos si un día Lucas llegás en un llegás a un punto de tu vida donde decís che tengo ganas de que se me muera la pija decir no tengo más ganas de coger y no querés tipo algo muy violento no querés agarrar un cuchillo y tampoco tenés ganas de pasar por el quirófano con una vasectomía no simplemente querés decir que se me muera que un día para el otro haga te voy a recomendar esta película que se llama Good Luck to You Leo Grande se llama así y trata sobre una vieja es una figura inglesa ¿no? una vieja que tiene un encuentro con un taxi boy sería así con un taxi boy acá te muestro a la vieja la podés ver ahí ¡ah! uno Bill Bill la pude el trailer en cine y el trailer en cine y básicamente a la vieja le cuesta mucho coger ¿no? porque el marido al fin y son ¿cuánto dura? una hora treinta y siete que parecen tres horas de ellos dos hablando en ese cuarto de hotel y viendo ¡ay! cojo pero no cojo y no no sé no me animo no me animo y bueno esa es la película entonces a mí se me murió el pito bueno a ver hay muchas películas lo que pasa que y perdón yo tengo varias que todavía no vi que veré en estos días quizás vas a mencionar alguna voz ahora así que no la voy a mencionar pero que empieza con A bueno yo entre lo peor del año tengo esquina marín tengo algo que pasó en el nuevo bueno sí ambigas en un camino de campo triendos sadness unrest la película de los relojes de suizos antes que se vaya podemos ver el tráiler así que buscalo dale The Bubble Choose or Die Halloween Ends la película de los multiversos una película todo ¿cómo es el título acá que lo pusieron? todo y todo a la vez everything everywhere at once sí o sea no debe haber una película que compagine tan bien ay ¿por qué no mencioné eso? lo que es la este esta cosa del multitasking de estar en un lado todo pero para mal o sea abarcar todo claro sí y después Angel Angel también She Said Glorious A Beat of Light bueno hay un montón che perdón pero no la mencioné y yo sé que la mencionamos varias veces pero digo la película de los multiversos es una basura atómica es probablemente una de las peores películas que se han hecho continuo ¿por qué si se le dice la película de los multiversos? no porque no sabe qué trata no 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 es una mina que para recuperar a su hija como que atraviesa un montón de multiversos y versiones distintas suyas es una verga hay una cosa ahora como de no sé si de los críticos en sí o de la cinefilia en sí no lo sé definir muy bien un poco de ambas pero viste que o por ejemplo de la gente que la premia la película bueno por lo general son gente grande no hay que lamentarlo porque dos o tres años ya no están más con nosotros pero más allá de eso viste que siempre tienen esa cosa de aplaudir alguna cosa alguna película joven que parece como juvenil que parece como juguetona y dicen no nosotros estamos cerca del pueblo cerca de y eso le pasa no solo a los críticos le pasa a la gente de más de 40 50 60 viste a un rockero a un a un cantante de jazz viste que dice de repente te viene y te dice se da vuelta la gorrita y dice yo lo banco a vosito claro viste es decir no sé si es la manera de acercarte a una nueva generación bueno esta película es como que entró ahí en el no porque de repente hay algo sí que la producen los hermanos rusos que es el más grande hace falta que te lo diga de la historia sí pero bueno además de eso allá a los 10 minutos llega y les no no encima tiene esto y dura 2 horas 40 eso es algo terrible no pueden durar todas las películas 2 horas 40 3 horas para mí todas las películas malas son largas tengo esa teoría realmente antes era el revés como o sea antes la película mala era la corta no la larga tenía algo para decir o sea era larga porque bueno claro el padrino entiendo claro vamos a ver el gladiador de si el padrino de los 70 o de The Hunter obviamente pero vos te vas a no sé alguna película de era como una garantía de no va a ser aburrida claro JFK sí perdón Múnich por ejemplo pero bueno pero llega un momento donde ahora todo dura más de 2 horas todo dura 2 horas y media boludo son interminables y de hecho la nueva de Jazzel que la voy a ver pero dura 3 horas sí sí dale flaco para un poco igual pasa pasa con todo porque vos debes saber muy bien que ahora con los juegos pasa que todos los juegos tienen que durar 60 horas y eso es infumable es un malo increíble es terrible eso qué necesidad aparte vos después jugás el juego ves la película y te das cuenta que hay un montón de cosas que están ahí para que dure más boludo sí bueno cerramos nos estamos encontrando en el episodio seguramente de Feynman sí salvo que sea una garcha atómica para los tres pero que que es más difícil no sé no creo tiene mucha pinta la verdad tiene pinta de ser una película amena entrañable tiene pinta de ser una película muy disfrutable estás a punto de decir carta de amor al cine sí tiene pinta de eso tiene pinta de eso pero bueno uno espera tengo mucha gana de verla es el Esteban sí y seguramente es una película de amigo autobiográfica sobre la infancia como Grey sí es sí sí nada tiene su escena con Coso ¿no? tiene su juego David Lynch sería genial ¿te acordás cuando vino el ginás al programa que hizo una versión del encuentro de Spielberg con Ford sí en la que Spielberg era el tipo más idiota del mundo dice que Spielberg se fue de la habitación diciendo sí 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 ojalá esté filmada así tipo lo contrario de Ñarritú tipo diciéndose soy un genio se va a Spielberg diciendo che soy un idiota yo ¿qué hago? bueno muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en otro año más yo sé que estamos grabando esto un 18 de enero pero es el episodio de CR del 2022 ahora arrancamos con The Fablemans que en realidad sigue siendo una película de 2022 pero bueno podemos afirmar que el año 2023 va a arrancar con con Shyamalan estamos muy expectantes de eso ya en dos semanas nada más poquísimo qué loco eso muchas gracias a todos por acompañarnos sabemos que fue un año de muchos cambios para Craco que arrancamos varias cosas que algunas arrancamos tuvimos que parar algunas que ni siquiera se vieron a la luz pero y cosas que quizás este año se den no se den no lo sabemos pero bueno siempre siempre pasa lo mismo así que les queremos agradecer mucho a los que nos aguantaron un año más a nosotros y bueno por un año que espero que sea mejor que este este año no no el panorama de este año es crítico vuelven todos los males juntos vuelven todos los males juntos hay que prepararse hay que ajustar los cinturones no lo menciones no 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 pero veo hay un par de directores si se juntaban todos pero pero bueno veremos que que sucede que no se muera que no se muera nadie que queremos si no de familia digo directores que muchas gracias a todos por estar ahí una vez más sepan siempre que que bueno que si les gusta el episodio o los episodios o crack en general siempre está bueno la recomendación hacer pasar en boca en boca el podcast siempre viene bien y bueno nos estamos encontrando cuando nos estamos encontrando que será el próximo mes kids these days aren't going through an awkward stage it's really not fair because lord knows we did so what were you like as a kid what claws did I didn't understand my vagina I was psychotic I was out of my mind but hey if there's one thing that connects us all that just brings people together it's our cringe it's being cringey this is awkward stage the podcast that dives into the most embarrassing moments from the most awkward stages of our life I'm Nicole and I'm Alina and we're your hosts and the trusted guides to draw the deeply buried cringe out of each of our wonderfully awkward guests new episodes every Wednesday find us on Apple Podcasts Spotify or wherever you listen to podcasts okay the trailer's ending so just say something not awkward okay I love you perfect